A ver, naturalmente una de las mayores cosas que yo siempre quise reaccionar eran los edits de los capítulos de Miraculous y me encontré con algunos que no he visto, pero parece que la gente sí porque tienen muchos comentarios y muchas vistas, así que vamos a verlo, edité un capítulo de Miraculous porque ya no sé qué hacer, bueno al menos el día de hoy estoy exactamente igual que esta persona, pero bueno, vamos a verlo. Marinette y todo el fandom están así, ¿no? Cada vez que aparece ella. Exactamente así, sí, sí. Siempre pensé que este capítulo era una hueva total. Yo la verdad es que no sé si es porque ya estoy viejo, hoy precisamente que es mi cumpleaños, cumplo 26 años, no sé si es porque yo ya estoy viejo, pero yo no participaría en un concurso de este estilo, no sé, como que no me emociona, ni siquiera porque sea un futbolista, que soy muy fan del fútbol. ¿Ustedes sí? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Si fuera, yo que sé, Taylor Swift o algo así, segurísimo que participarían para encontrarse. Hoy traigo un humor muy simple, eso creo que ya lo vieron, creo que hay que advertirlo. No, ¿saben cuál escena? La del final del especial del multiverso esa, ese sí quedó como, oye, ¿qué demonios? Como que falta un beso aquí, ¿no? No hace mucho tiempo, antes de que Kagami se enamorara de Félix en el lore de la serie, en la cronología, digamos. Mucha gente tenía la hipótesis, yo incluido, porque me acuerdo que llegué a hacer un video, de que Kagami era bisexual porque posiblemente le podría gustar Marinette, pero bueno, ya confirmamos que no. No mames, yo veo a alguien así random en la calle del otro lado haciendo eso y me cruzo para no pasar al lado del loquito del centro, ¿no? La Marinette, ahora que lo pienso, con tanta gesticulación así, parece la loquita del centro. La verdad, qué miedo. Estoy con Kagami, ¿puedes creerlo? Ve por la victoria, no pienso llegar a Adrian si estoy jugando con ella. Se mamó, la verdad, se mamó a Marinette. ¿Prefieres que te llamen por tu nombre o un apodo? ¿O una qué? ¿Prefieres que te llamen por tu nombre o un apodo? Ah, o un apodo, les juro que no sé si es porque estoy en España, pero entendí una polla. Entendí, ¿prefieres que te llamen por tu nombre o una polla? Les digo que hoy traigo el humor muy, muy roto. ¿Qué demonios conmigo? Ya, ya, ya no escucho de tanto gritar el día de ayer, que de hecho creo que se escucha en mi voz. Ya ni me sale reír. Estoy loco. ¿Eso? ¿Por mi nombre? Gracias, Marinette. Tu cabello es brillante. Tu amigo el que no sabe convivir cuando quiere convivir, ¿no? No mames. Bueno, aquí yo en algo me parezco a Kagami. Yo tampoco sé sonreír, pero ni de chiste. Pero ni de chiste. La pista. Buen trabajo pescando. Esto más que lo que pasa aquí dentro de la parodia, es como si mi papá tratase de felicitarme. ¿Saca un 10? Es lo que tiene crecer sin tantas muestras de afectividad por parte de tu padre. Bueno, en eso ya Kagami y yo nos parecemos un poquito. Y sí, solo tengo a mi mamá y a mi papá como contactos. Literal es ver mi WhatsApp y simplemente ver mensajes de ellos. Es más, hoy que es mi cumpleaños, ni siquiera me han mandado un mensaje. Pero bueno, es lo que tiene. ¿Y qué era esa app, eh? ¿Qué es eso? Eso es como un... ¿Qué es eso? Ah, es como un planning. Es como un... Iba a decir como un planning. Como un... Como una app que te da lo que tienes que hacer y así, ¿no? O no, no sé. ¿Qué es esta app? No tengo idea. ¿Qué es esta app? Sí, no. Es como una especie de agenda o algo de ese estilo. ¿Quién tiene el número de Evrien? ¿Qué es esta app? No, no tengo la menor idea, la verdad. Bueno, eso ya estuvo innecesario, ¿no? O sea, si le dicen eso... Bueno, yo al menos... Cada quien tiene su forma de reaccionar. Yo al menos no me sacaría una foto. Y de chiste, ¿sabes? ¿Kagami? Soy amigo de Kagami. Se lo paso enseguida. Un momento, por favor. Kagami no tiene amigos. ¿Por qué tiene su teléfono? Diálogos más crueles en la historia de una serie animada, ¿eh? No, de hecho, fácilmente podría ser mi madre, ahora que lo pienso. O hubiera sido mi madre en mi época en la que iba a la escuela y así. Menos mal, no pasó nada de ese estilo. Menos mal. Porque sí, ¿eh? Pudo haber sido mi madre perfectamente. Se lo aseguro, señora. Yo soy amiga de Kagami. Estamos participando en un juego. ¿Un juego? ¿Pero por qué? Yo se lo prohib... ¡Nunca me vencerás! Hola, quiero ver esta película, por favor. ¡Ay, señor! ¿Qué? Pero antes, permítame contarle su plan. ¡Long, tormenta a mí! ¡Ah, des... ¡Bits! ¡Tragón de la... ¿Por qué pienso que Kagami tiene cierta neurodivergencia? Llámenme loco, pero puede ser que sí, ¿no? Tipo, muy impulsiva, muy... No sabe convivir. No sé, no sé por qué me lo huelo. Estaría cool que alguien le preguntase a Tomás Astro o así. Oye, ¿alguno de tus personajes los escribiste bajo un concepto de este estilo? Pensando en un concepto de este estilo o bajo cierto tema de estos? Porque podría ser un video muy interesante, ¿eh? Ahora que lo pienso, igual... Igual y lo hago después, en unas semanas o en un mes o así. Decirle a alguien de aquí que quizá esté viendo este video. Si les interesa, si alguien es psicólogo o psicóloga. Mándeme un correo y estaría cool hacer en conjunto un video de... Personajes que podrían tener neurodivergencia en Miraculous. Yo, a ver, no soy psicólogo. Obviamente no voy a decir esto, aquello, ni afirmar nada. Pero me suena. Me suena que Kagami podría... Podría ser igual el Félix, que es medio así como Kagami. No sé. Me suena. Como si fuera un baño, ¿no? Lamento haberte mentido, madre. Pero quería saber si puedo tener amigos. ¿Pero por qué? No, pobrecita. Me equivoqué contigo, Marinette. Me alegra que este juego nos haya reunido. Ahora entiendo por qué Adrian te considera su amigo. Bueno, eso ya no, no. Eso ya no pasó al final. ¿De cuándo es esta parodia? Ah, del 2021. No, sí, sí, sí. Ya, ya se quedó un poco desactualizada. A ver, hay otro. Edité un capítulo. Este dura más. Dura cinco minutos. Vamos a ver. ¡Ew! Dios mío, cuánto, cuánto estímulo visual, ¿eh? La gente es muy creativa cuando está aburrida, ¿eh? Abúrranse más porque salen joyitas como estas. Nunca sabrás dónde es esto. ¿Viste cuál? ¿Este qué capítulo es? Igual de la tercera, ¿no? Camaleón creo que es. Ah, sí, sí, sí. Camaleón, camaleón. ¡Nunca sabrás! ¡Súpera y supera bien! ¿Cómo te lo hiciste, Alia? ¡Eres la mejor! Hiciste que todos cambiaron de lugar para sentarme junto a él. No te sentarás junto a Edwin, tu asiento está allá. Y para lograrlo, iba a estar junto a Edwin, más legal. Además, ella movió a Nino aquí y ahora pasaremos más tiempo juntos. ¿Y quién es ella? Laila volvió de su viaje a Chewie y nuevamente a la escuela con nosotros. No me acordaba de estos diálogos, son muy patéticos ahora que lo pienso. A ver, yo entiendo que dentro de aquí de la historia de la serie, evidentemente así son acoplados los diálogos. Les juro por Dios, pero así por Dios, por Dios, por Dios. Y estoy seguro de que a ustedes les ha pasado, si no más de una vez, mínimo una vez en su vida así que les ha pasado. Pero 100% que han tenido amigos así. O bueno, no amigos, pero compañeros de la escuela que son así. De que se inventan cada cuento raro, de que si tal, tal. O sea, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y a mí me pasó una vez. No era mi amigo, pero era un compañero que iba en la escuela. Y que se inventaba así cosas bien, como de que casi, casi había clonado ratas y no sé qué. Tantas cosas de verdad, ¿eh? Esa gente está de psiquiatra. Porque es que llegar a mentir en ese punto, en ese nivel, es una locura. Y por curioso o patético que puedan sonar los diálogos del personaje aquí. La realidad es que sí que hay gente así. Es curioso, pero sí que los hay. ¿Cota de Jagged Stone no es... ¿Ahora lo es? Sí, antes tenía un gato hasta que descubrió que es alérgico. Señorita Bustier... ¿Spoilers? No, no me acuerdo, no, 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 no me acuerdo la verdad. Pero ¿spoilers? ¿Pero yo por qué tengo que sentarme? ¿Tienes algún problema auditivo o de vista, María? Pues sí, ¿no? De vista sí, aunque sea de vista sí. De ese sí, todos los personajes aquí son ciegos. Así que, en realidad, ya si lo vemos desde ese modo de ver las cosas, todos los personajes deben quedarse hasta el frente sí o sí. Escucho muy bien. No, 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 no creo que él sea el más indicado para decir que es el que mejor escucha o el que mejor ve. Ni ve chiste. Totalmente increíble. ¿Qué dijiste? Ah, aunque estaba muy... Precisamente lo que les decía, no es el mejor ejemplo para decir que escucha ni que ve bien. Pero para nada. ¿Cómo no en el anuncio? ¿Cómo dices, Marinette? ¿Ven? Ven, ven, ven lo que les digo. Me sacrificaré. ¿Con permiso? ¿Recuerdan cuando Laila recién llegó a la escuela después del verano? ¿Puedes probar que no conocen? Ah, bueno, ah, yo, ah... Está bien, ¿quieren pruebas de que mienten? Oye, Laila, olvidé. ¿Qué? ¿Qué? Estás como los edits random que en aquella época del YouTube se hacían. Eran edits que se llamaban, me parece, YouTube Pups o algo de ese estilo se llamaban. Básicamente eran edits random de otras cosas, obviamente, pero en aquella lejana época de YouTube se llamaban YouTube Pups. No se llamaban con un nombre tan aestetic como ahora quizá de edité un capítulo de Miraculous porque sí, no, no, ni de chiste. ¿Qué recuerdos? Yo era consumidor de esas porquerías. Yo lo recuerdo. Esto no es porquería, esto está mejor editado 100%, pero me recuerda eso de lo random que está. Y sí, nuevamente tengo que decir, me cuesta trabajo hablar porque ayer estuve gritando, así que... Una disculpa si el video se escucha así. ¿Lo vieron? Es obvio que su muñeca está bien. Bueno, a ver, lanzar una bola de papel tampoco es el mayor ejemplo, ¿no? Si a lo mejor hubiera agarrado de la mano o de la muñeca a Lila y le hubiera hecho esto, bueno, ahí sí, ahí sí. Pero bueno, lanzar una bola de papel no, no es el gran ejemplo, ¿eh? Una vez en la India pude ver cómo la esquina de una servilleta dejó a alguien sin ojo. Si no la hubiera atrapado, la servilleta hubiera lastimado a Max. ¡Laila, salvaste mi ojo! Claro, ¿no? Siendo un personaje según tan inteligente, ¿cómo dice eso? ¡Tienes lentes! Bueno, sí, además, sí, sí, sí. No, sí, ¿eh? Fuera de broma, sí que son un gran complemento, una especie de armadura para los ojos. Por ejemplo, si hay algo que pique mucho o, por ejemplo, que estás cortando una cebolla, si tienes lentes así grandes, grandes, grandes. A lo mejor con estos lentes que tengo ahora no es un ejemplo, pero si has seguido mi canal desde hace mucho tiempo, seguramente sabrás que he pasado por muchos lentes diferentes. Hay unos que de verdad te protegen de cuando estás cortando cebolla. Y, por ejemplo, si estás cortando cebolla ya no sientes ese efecto en tus ojos o con el picante. O, por ejemplo, hay desventajas, como por ejemplo, que si estás tomando un ramen, una sopa así muy, muy caliente, si te acercas y la sopa está sacando un mito y así, bañan tus lentes, esa es una gran desventaja. O, por ejemplo, si estás en mitad de la calle y empieza a llover, los lentes se mojan muchísimo. Así que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero para protegerte de una bolita de papel, sí, eso sí que lo puede hacer 100% y definitivamente. ¿Marinette? Ay, ¿estás llorando? No, por nada. Percibo que no te agrado, pero no entiendo por qué. Pero claro, ¿estás celosa? ¿Por qué me sentaste? A ver, vamos a ser sinceros y vamos a recapitular, hay que ser totalmente honestos con esto. En efecto, claro que una mentirosa cae mal, ¿no? Como Lila. A menos que fuera una mentirosa graciosa y que tú supieras que está diciendo mentiras y sean absurdos. La verdad es que en ese sentido, sí, está bien, te cae mal. Pero genuinamente aquí, realmente lo que le hizo Lila a Marinette no fue nada. Técnicamente, hasta este punto de la serie, que era el primer episodio de la tercera temporada, pregúntenselo, de verdad, no le hizo nada. ¿Qué fue lo que le hizo? Estar con Avery, ¿no? Y ya la Marinette por eso le agarró cierto odio o resentimiento a Lila. Sí, repito, te puede caer por naturaleza mal una persona mentirosa, pero si está diciendo absurdezas como las dice este personaje, yo creo que hasta cierto punto hasta te da risa porque sabes que no es así, ¿no? Luego ya si pone a tus amigos en contra, bueno, vale, eso lo entiendo ya en la cuarta o en la quinta temporada, pero aquí, aquí de verdad no tenían ningún problema más allá del de Adrien, así que la Marinette, un poco tóxica, eh, la verdad, un poco muy tóxica, sinceramente. Estaré junto a Adrien porque harías cualquier cosa para sentarte junto a él. Sí, a ver, técnicamente aquí Lila está muy basada, ¿no? O sea, nos cae mal y todo, a mí también me cae mal por lo que ha hecho, sobre todo en la quinta temporada, que dices, uff, personaje súper, súper castroso, pero técnicamente aquí lo que dice es cierto, solo porque le quitó el lugar con Adrien, es, eh, bueno, o sea, ay, Marinette, ve a terapia. Tú y yo seremos amigas cuando dejes de mentir, Lila. O sea, sí, a ver, no estoy justificando las mentiras de Lila o Lila, pero técnicamente aquí Marinette no le guardaba resentimiento solo por eso. A mí nunca se me va a olvidar, eh, cuando al inicio de la temporada 1, cuando recién apareció Lila. De hecho, tengo un TikTok short, real, lo que sea, explicándolo. Básicamente era que gracias al doblaje en inglés y porque Fox se traduce como zorra y bla, 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 bla. El tema es que seguramente lo hicieron por la broma de atrapada como una zorra. Nunca se me va a olvidar ese momento tan épico del doblaje en español latino. Incluso el short que subí, gracias a ustedes, como siempre, la bellísima comunidad que tengo aquí detrás del canal en Instagram y así, se hizo tan popular, se hizo viral el reel que subí hace como medio año, que básicamente llegó a los ojos de la actriz de doblaje, Jessica Ángeles, que hace la voz de Marinette, y básicamente dejó esta explicación. A ver, obviamente, ¿no? Pero tenemos que aceptar que por las risas, por las bromas, son momentos sublimes del doblaje latino. Más particularmente del doblaje mexicano, que bueno, 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 tiene aquí sus cosas, la verdad, muy interesantes, sinceramente. Igual que todos los doblajes, ¿no? Como el Español de España, que le llaman... Les juro que iba a decir, le llaman mariposona al Hawk Moth. No, no, no. Le llaman lepidóptero. Está bien, está cool, está bueno. En fin, sigamos viendo. ¡Hola, Laila! ¡Oh, Adrian! Hay que planear cuándo me vas a ayudar con las tareas que me perdí. Y... Mi tío es el gran pianista Petroch Borrachek. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pues gracias, pero no gracias! ¡No soporto a ese par de santurrones! ¡Uf! Hablando de los turrones, los turrones son muy ricos, deberían probarlos. ¡Santurrón! Santurrón. No sé si esto ya es lenguaje de mis abuelos, pero nunca había escuchado la palabra santurrón, ¿eh? O sea, se entiende, ¿no? Se entiende qué significa, pero... ¿Qué demonios? ¿Y ese lenguaje tan medieval? ¿Ese español tan antiguo? ¿Qué demonios? Gabriel como mariposa, sí, sí, sí. Uf, no, no, no. Las historias de este fandom son tan impresionantes. ¡Atrapada! ¡Ay, Tren! ¡Ay, Tren! Si esto es un sueño encantado, yo podría despertarlo. ¡Ay, no! ¡Un beso encantado, no! ¡Por favor! ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Nunca nadie lo sabrá. Yo no sabré. ¿Qué pasó? ¿Y qué estás haciendo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sabes cuántas actrices? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se trataría por estar en tu posición! ¡Claro que Ladybug me salvó! Nunca dejaría de rescatar a su mejor amiga. ¿Y tu tinitus no te dio vértigo al subir a la torre Eiffel? ¡Ay, no! Ladybug me conoce tan bien que llevó un tapón para que me cubriera el oído derecho. ¡Ay! ¿Oído derecho? Dijo... ¿Oído derecho? Dijo que el zumbido era su oído izquierdo. ¡Ahora la tengo! ¿Les vas a decir a todos? ¡Claro que sí! ¡La hija es... ...retirosa. Sí, lo sé. ¿Pero crees que exponerla mejorará las cosas? Si la humillas, solo la lastimarás. Hacer sufrir a los malos jamás los vuelve buenos. Y Marinette no aprendió esto que le dijo a Adrien. Y precisamente es por este motivo que en la sexta temporada ella será la villana. Así que, bueno, si le hubiera hecho caso, no hubiera pasado lo que pasó en la quinta temporada de haberla expuesto ante el público con ayuda de Sabrina. Y por lo tanto, seguramente no le hubiera guardado tanto resentimiento. Marinette no aprendió. Definitivamente. Ladybug y yo somos tan parecida. Después de todo, si tienes un problema auditivo, Marinette. ¿Por qué no te sientas hasta adelante con Laila? No sé por qué, pero el doblaje que le pusieron a la maestra pareció como si le estuviera diciendo de sarcasmo. Es que yo no me acuerdo del episodio, ¿eh? La verdad. Acá quizá ustedes piensan que me la paso viendo esta serie. Lo que menos hago es ver la serie porque, bueno, no hay nada relevante por ahora. Y no me acordaba. No me acuerdo cuál es el contexto. ¿Por qué la maestra dice diálogos tan... O mejor dicho, con un tono tan sarcástico. No tengo ni idea. ¡Milagro! Señorita Pastiel, esto es increíble. ¡Ya no lo siento! ¡Se ha ido! ¡Es un milagro! ¡Gracias a él! No necesita presentación esta cancioncita. Todo mundo ya la conoce. Todo mundo ya la conoce. La rosa de Guadalupe. Patrimonio cultural de México. Dios mío. En verdad. Esa es la imagen que proyectamos al mundo. Por Dios. Me quiero hundir bajo tierra. Vamos a ver una más. Vamos a ver una más. Que de hecho me pasaron las personas. Es un tal Iker Unzu. Yo la verdad es que no lo conozco. A lo mejor es porque no veo mucho TikTok. Pero dice TikToks de Ladybug. Se ve que a la gente le gustó mucho. Así que vamos a verlo. TikToks de la serie... Mirad, os he hecho una tarta. Tú también, abuelo. ¿Os gusta? ¿Y ese olor? Les dije que tengo humor muy simple el día de hoy. No, no necesitaba ser random. Simplemente con decir pudín o pedo. Básicamente yo ya me iba a empezar a reír. No sé, no sé. Nunca he oído algo tan maravilloso. Puedo ir a probar. Y es que aparte el color del... Del olor. No, no puede ser. ¿Poco? Seguro que es de la tartá. Es de la tartá. Es de la tartá. Es extraordinario. Sí, sí, ya te digo. Es la tartá. A mi pollo, Colombo, ¿vale? Sabe horrible, pero... ¿Ah, sí? Y dime por qué es un secreto. Ladybug. ¿Cómo que Ladybug? Yo soy Marinette. Marinette, aquí todos saben que eres Ladybug. Espera, ¿qué? Sería una Ladybug mejor. Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? No deberías haber confiado en Alia. Hola, mira, calla, rata roja. Solamente tienes que darme tu prodigio. Mira, te digo otra cosa como no te calles. Qué cansancio. Nunca hemos vencido tan rápido. Pues yo casi me caigo de la torre. Bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? ¿Te crees vacioso? Y no me vuelvas a llamar eso que siempre me llamas, ¿vale? Bichito. ¿Otra vez? ¿Me ves cara de mosca o qué? Algo va mal. Todo va mal. Bueno, yo me voy. No me vas a decir qué es lo que te pasa. Que ya no quiero hablar más. Se me ocurre un sitio perfecto para no charlar. Cap Noir. ¿Cómo? 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 Bueno, no. A lo mejor yo ya estoy aquí yéndome muchísimo con los pensamientos. ¡Tú la deja! Creí que tenía que salvarte a ti de las garras de esa niña. Cap Noir, ¿qué le ha pasado a tu voz? ¿Te importa ayudar a un superhéroe? Oigan, sí es cierto, ¿eh? De la voz en latino al menos. De la temporada 1 a las siguientes temporadas cambió muchísimo, ¿no? A ver, Tommy Rojas hace un excelente trabajo. De hecho, de todos los actores de Miraculous, él fue el primero que vino a este canal. Yo creo que sin él esto no sería lo que es ahora. Así que Tommy Rojas, después de casi 8 años de que se creó este canal, muchas gracias. Contigo empezó todo, pero como que la voz cambió muchísimo de la temporada 1 a la temporada 5, ¿no? Yo siento que empezó como muy grave, precisamente como está diciendo este TikTok. Y luego, conforme fue pasando la serie hasta el final, la voz empezó a ser como más infantil, digamos. Como que Adrien antes hablaba así, y luego empezó a hablar como más, hola Marinette. Como más así, no sé, no sé si yo soy el único que aquí lo nota. Bueno, veo que no, pero sí, ¿no? Como que hubo un cambio muy grande de la voz. No sé, no sé por qué, pues eso es lo que quiero decir. ¿Eso no se supone que es tu trabajo? Pero necesitaré un poco de ayuda. ¿Qué quieres? ¿Que haga tus deberes? Yo me encargo del resto. ¿Pero qué? No, 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 vuelve aquí. Ay, ¿estás llorando? ¿Cómo que llorando? ¿Te puedes ir, por favor? Es evidente que no te caigo bien. ¿Y ahora te enteras? Pero no entiendo por qué. Por lo que le dices a la gente sobre mí. Solo le digo a la gente lo que quiere oír. Ah, sí, pues dirás que te vas de este mundo. Sí, mucha gente lo piensa, todavía a día de hoy. Bueno, yo creo que ya no tanta. Yo creo que ya no tanta. Yo creo que ahora que Lila ahora va a ser la villana y así, supongo que la gente ya está más tranquila con el personaje, pero antes sí que lo creían. ¿Estás bien, Marinette? Sí, sí, es que huele muy mal. Es mi culpa. Ay, de verdad, Adrián, podrías haber ido al baño. Lo sé. ¿Y entonces por qué no has ido? No me salen bien. Ay, por favor, salta del coche. No, tú primero. Dale. Ya, tengo el humor muy roto. A ver, a ver, te pareces mucho a ese gato llamado Chanua. ¿No eres el mismo? Claro que no, yo estoy más guapo. Bueno, lo de guapo después lo discutimos, pero esa tal chica Ladybug se parece a mi Marinette. Vaya, sí que te gusta Marinette, ¿eh? Bien, tiene buenas pompis. Si me ayudas a conquistarla, no le voy a decir a nadie que tú eres el gato negro que moja la cama. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ok, a ver, ya nada más con este simple comentario me doy cuenta que la naturaleza de este video no es para el fan niño de Miraculous Ladybug, definitivamente. Ya, incluso el comentario me da cierto disclaimer de qué es lo que vamos a ver en todo lo que sigue. Y definitivamente creo que a ti también ya te dio la advertencia. Así que estás a tiempo, de hecho, de quitar el video si no quieres seguirlo. O incluso también de adelantarlo. También tienes esa posibilidad. Está bien, solo porque eres mi negrito. ¡Órale, pues! Vale. ¿De cuándo es esto? A ver, ya me dio curiosidad. ¿De cuándo es esto? Porque por supuesto que esto no es humor adaptado a estas épocas. Ah, vale, sí, sí, 31 de marzo del 2018. No, sí, ya, ya entiendo, ya entiendo. ¿Y hay gente que lo sigue viendo ahora? A ver. Ah, sí, hace dos meses, hace un mes. Sí, volviéndolo a ver porque me genera nostalgia, dice. Ok. Sí, no, bueno, ya con los comentarios de apenas 26 segundos nos damos cuenta que el humor que están usando aquí no es un humor adaptado al 2024. A después de la pandemia, más bien. Yo les dije que tenía miedo de ver qué era lo que pasaba. A ver, sigamos. Espera, ¿qué? ¿Cómo me gustaría...? Espera, ¿qué? Hacer ese libro para que me tocara. Levanta las manos, perro, porque estás arrestado. ¡Qué susto me pegaste, copia barata de cantante de K-pop! Ya cállate y dile lo que sientes. Si hagas lo que hagas, no le robes nada. Para ti es fácil decirlo, galán de Televisa. Yo estoy más feo que la animación del capítulo 5 de Dragon Ball Super. Deja el miedo, negrito bimbo. A ver, no, no me río por eso último. No, 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 no. Me río por lo que dijo, ¿no? Porque estoy seguro de que mucha gente se identifica con eso. Es como, claro, habló el chico sociable que a todo mundo le hace caso. No, pues gracias, ¿no? Es como cuando escuchas a alguien quejarse por sus notas de la escuela y tiene un 9 con 97, ¿no? Y tú dices, por favor, ¿de qué te estás quejando? O más bien, tú no tienes derecho a decirlo. Entiendo. Ojo, no, no. No me reí por eso último, ¿vale? Eso no es gracioso. No, no sean así. Mira, yo mismo te ayudaré a conquistar a esa nenorra ya que tu nivel de cobardía es más de 8000. Como que le vas bajando a tu chiste sobre negros, ¿no? ¡Ja! ¡Aprende, vato! No, está muy ocupada leyendo mangas. Mejor otro día. Uf, ya, ya, no, o sea, no, no va ni un... Bueno, sí, va un minuto apenas, pero ya no sé ni cómo voy a tener que clasificar este video ya con todos los comentarios que están soltando ahora mismo. Ay, en fin, ya veo el símbolo de desmonetizado en el canal. Ya, 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 ya me lo estoy oliendo. ¿Yo, yo, pa' qué hago esto? Nah, sin miedo al éxito. A ver, vamos a ver qué más está. ¡Vamos! Órale, ¿puedes cantarte de BTS? ¡Perdón! Nah, el Lady no tiene cara de cantante de BTS o BTS o como sea. No tiene cara de K-pop ni de chiste. ¡Oh, Ladybug! Digo, Marinette, di hola. ¡Adiós! Eh, ah... Oye, ¿no te interesa tener, ah, una cita romántica? ¡Sí! ¡Te vas a divertir mucho, wey! No, no con él. Podemos ir al cine, al parque o a las Vegas a casarnos. La cita es conmigo, no con Adrian. ¿Qué? Digo, ah, sí, genial. Será muy divertido salir contigo. Sí, te esperaré a las tres. Vamos. Uy, sí, qué divertido. Yo cuando hice la tier liste de los episodios, precisamente puse este como uno que podías ver, podías saltártelo, pero yo creo que me faltó clasificarlo en que tenía que ser importante. Bueno, ya vemos que sí. Vámonos, perro. ¿Te das cuenta que tendrás una cita? Sí. ¡Ay, no, no puede ser! ¿Cómo es que terminé en una cita con el negro? Sin ofender, ¿eh? Sí, claro. Estoy más nerviosa. No, sí, ya, me doy cuenta de que particularmente este video va a estar desmonetizado. Ya, es más, es que no sé ni para qué sigo haciéndolo. En fin, ya, por las risas. ¿Qué en Chihuahua ladrando? Tranquil, nena, yo te daré los consejos más verduras. ¿Qué te parece mejor si huyo antes de que llegue? ¿Qué va, mamá? Ay, no era Nino. Este video de verdad me hace pensar como en qué tanto ha cambiado el humor desde el 2018 al 2024. Que a ver, sí, ya pasó bastante tiempo. Técnicamente ya pasaron más de... Bueno, no, desde este video, sí, ya. Ya pasaron seis años prácticamente. Pero es una locura ver cómo cambia la cosa conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Porque estoy segurísimo de que un video así hoy en día ya no... O sea, más bien si quisieras hacerlo, lo tendrías que configurar de una manera totalmente distinta. Y sí, te digo, a mí me parece una locura cómo cambia el pensamiento, las cosas y cómo influye, mejor dicho, en el humor. Es una locura. Pero bueno, está bien, me la estoy pasando bien. Creo que yo lo había visto en algún punto de mi canal de Twitch en algún momento hace como dos años, me parece. Pero no me acordaba, la verdad. No me acordaba. Todo esto está resultando ser nuevo, parcialmente. ¡Santa Cachuche, viene el regatomero! No está tan feo. ¿Qué dijiste? A ver, aquí ya tenemos un sesgo de que el personaje nos cae muy mal. Le hemos dedicado un video, que de hecho, fun fact de eso, el video me lo desmonetizaron porque... No sé por qué, la verdad. Según porque mostraba todo el episodio, pero ahí va el por qué no lo sé, porque no muestra el episodio. El video es como una especie de reseña, análisis del por qué creemos que el personaje es muy mala persona. De hecho, todo mundo concordó. Pero no sé por qué, creo que fue, no sé si fue Glove, si fue TF1 o si fue Disney. Cualquiera de esos tres, a los tres, cuatro días me llegó un correo de... El solicitante demandó tu video y pide que lo borres o que está desmonetizado en todo el mundo porque muestras todo el episodio. Y es como de, hmm... A ver, en primer lugar, que yo recuerde no mostré todo el episodio, pero bueno, no sé si es por eso o porque le cae tanto hate al personaje. No lo sé, puede ser, ya no me sorprendería porque al final de cuentas eso de algún modo u otro es manual. En fin, da igual. Dicho eso, me estaba desviando del tema, estoy muy platicador el día de hoy, me estaba desviando un poco del tema. ¿A ustedes se les hace guapo el personaje? Porque, a ver, genuinamente y lejos de que tengamos el sesgo del hate que por eso inicié el comentario, a mí no. No, la verdad es que a mí no. ¿Qué onda? ¡Hales! Ahora dile que tiene una linda sonrisa. Estás tan buena como mi amiga la vecina. ¿Qué? No, que te enseñe su sonrisa. Que me dio risa cuando me enseñaste tu pack con una sonrisa cuando andaba con Elisa, Luis y Patricia. Dios, este... ¿Qué? Es que ni siquiera tiene sentido lo que dice. Dice tantas tonterías que te da risa. Es todo un mujeriego. Qué lindo, nino. Gracias por tu salada. Eso es, campeón. Ya la tienes en tu mano y no es Manuela. ¡Cállate! Me ch... ¿Señaste? Por supuesto que no, nena. Oye, tranquilo. Creo que ahora me está gustando también. Me gustas tanto como las películas de Disney. No le digas Coco o El planeta del tesoro. ¿Me enseñas tu tesoro? Válgame, pero qué vertón. Me convenciste. ¿De veras, de veritas? Oye, oye, oye. A ti te gusta Adrien, no Nino. Este como que me está gustando más para mí. Bla, bla, bla. Este como que me está gustando más para mí. Pues sí, de hecho así fue, ¿no? Este es el capítulo donde se supone se hacen novios y no sé qué tantas cosas. Pues al final sí la aplicó. Al final sí aplicó eso. ¡Tiempo, amiguita! ¡Maldita aliciada! ¿Y si nos besamos? ¡No lo hagas, compa! ¡No, mi ninito! ¡Ja, ja! ¡Se la cruyeron, perro! ¡Ya sé! ¡Los troleamos! Esperen, ¿qué caso estaban bromeando? Eso les pasa por jugar con nosotros. Dile que Hinata es mejor que Sakura. ¿Sí? Casi me pierdo esta Adrien. ¿Quién hizo el guión de esto? Se... Bueno, ya lo están viendo, ¿no? Aquí en la cámara, en mi cámara. Porque es que lo que dice no tiene sentido alguno. O sea, sí. Pero, ¿qué quiero decir? Yo no concibo hacer un guión de esto y que me salga bien. ¿Saben? Yo creo que hay gente que ya nace para decir toda esta clase de tonterías. Y lo comprobamos y, bueno, lo has comprobado seguramente si vas a la escuela, quitando la universidad. Porque en la universidad suelen ser más serios. Y ya cada uno está a su bola y hace lo que sea respecto a lo que va, ¿no? Va a estudiar. Pero en preparatoria y en secundaria, etcétera, etcétera, como que sí se comprueba el comentario que estoy diciendo, ¿no? Porque estoy segurísimo de que lo has comprobado ya que 100% hay alguien así de chistoso o que parece que nació para decir tantas burradas en tu salón. O ha habido alguien o has conocido a alguien. Estoy 100% seguro. Yo creo que quien hizo el guión de esto es precisamente esa persona. No lo digo a malas, ¿eh? Para que luego me diga no y no. No, lo digo a buenas porque, oye, qué creatividad para decir tantas tonterías, la verdad. ¿Y qué tal si ahora sí tenemos una cita de verdad, Marinela? Digo, Marinette, ¿y qué tal si vamos a ver Coco por vigésima vez? Soy pobre, pero si tú pagas de acuerdo. Ya decía yo, los chistes de Coco como que ya son muy... como por qué, ¿no? Pero ahora que estoy recordando, no sé si lo sabían. Pues, número uno, la parodia la subieron el 31 de marzo del 2018. Es decir, no tenía mucho tiempo desde que Coco se había estrenado. Y por otro lado, la persona que hace la voz de Marinette me parece que hace la voz de... No, no me parece, más bien confirmo que hace la voz de la prima de... ¿Cómo se llamaba el prota de Coco? Miguel, ¿no? Bueno, hace un personaje ahí en las primeras escenas. Así que yo ya entiendo, de ahí viene tanto chiste respecto a lo de Coco. Ok. ¡Arre! ¡No! A ver, hija de la fregada, me robaste a mi futuro novio que es el negro de WhatsApp. Eres una mala amiga, ¿eh? Yo te amaba, Marinette, pero ahora no tiene sentido la vida para mí. ¡Me voy a lanzar! ¡Espera, yo digo que soy Marinette, yo solo te amo a ti! ¡Me amo a ti! Ah, miren, hay unos más actuales. No, este, por ejemplo, el 4 es ya más actual, ¿no? Por precisamente ser del 2019. Bueno, ni tan actual. A ver, ya me dio curiosidad. Vamos a ver. O sea, hay muchos más, ¿no? De hecho, el último es de hace dos años. No, sí, pero el último último de Miraculous es del 2019. A ver, no está mal. Vamos a reaccionar a uno más. El que sería más actual, básicamente. Oigan, sé que ustedes son las chicas más femeninas del mundo, pero ¿están seguras que con esto le gustará el chico que me gusta? Ay, es la voz de... Pensé que era la voz de Nino, ¿no? Es la voz de Yuleka, ok. Oh, ¿te gusta un chico? Ay, qué babosa, lo pensé en voz alta. Claro que sí, eres muy bonita, tímida, inocente. Sí, está en lo correcto. Nos gustan las chicas que son tímidas. Y esto... Ya, ¿no? Ya el humor, el humor ya para este año ya había cambiado, ¿no? Un año y medio después, prácticamente, ok. Sí, está en lo correcto. Nos gustan las chicas que son tímidas. No, yo no. Yo no concuerdo con eso. Eso sí que no. La verdad es que no. De hecho, al contrario. Diría que eso da mucha flojera. Sobre todo al momento de salir, ¿no? Es como que si vas a salir, lo que quieres es hablar, convivir, platicar. Depende de cada quien, ¿no? Aquí no generalizo. Pero yo creo que no es cierto. A menos que seas otaku. Ahí sí eres otaku, entonces puede que sí. Pero si no, no. Yo diría que no. ¿Y este de dónde salió? La voz. El protagonista, gordita. Sí, bueno, a nadie le importa. Pero dime, ¿quién es el que te gusta? Y con mucho gusto yo te hago el paro. ¿Qué? ¿Cómo que hacerle el paro? Para quien no sea de México, esto significa como ayudar. O sea, hacer eso, esa frase, hacer el paro, es como decir, yo te ayudo, no te preocupes. O yo te hago el favor, digamos. Mejor dicho, ¿no? Es como, yo te hago el favor. Es una manera más coloquial y regional de decirlo. Para quien tuviera dudas por si era de otro país. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Marinette es una convenenciera. Solo quiere ayudarme para que yo le ayude a ella porque quiere montarse a mi hermano. No la dejaré. Me caí mal por... Sí, es cierto. En esta época todavía no estaba con Adrien. Es cierto, es cierto, es cierto. Hipócrita y presumida. Sigo aquí, ¿eh? Bueno. ¡Nos vemos, amiguis! Ay, esa Marinette siempre se sale con la suya. Mmm, ábrete, ventanota. Pero miren esas mariposotas. Pero, espera, esas son mis líneas. Ábrete, ventanota. ¿Eh? Ah, mis líneas de diálogo. Las líneas, ya, 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 ya. Nada he entendido. Y convierte a esa chica emo en una grandota. Pero qué mariposota tan malota. Ay, no me salió tan chido como Hackma. Pero qué importa, venganza. Así será. Levanten las manos hacia arriba. Y luego todos hacia abajo, porque somos los gorilas. Ya, tranquilo, es un chiste, compa. Esta sí me hizo reír, la verdad. Ay, no, no, no. A ver, yo creo que si tuviera la personalidad como su alter ego, Cat Noir probablemente sí que se aventaría chistes así también en sus diálogos normales, la verdad. Yo esperaba que con la temporada que va a salir, el desarrollo del personaje fuera mucho, pero mucho mayor, la verdad. Dije, ok, ahora que ya no está el papá, ya no está nada que le prohíba hacer como es, ahora va a ser así. No lo confirmo, ¿no? Porque, pues, no nos ha estrenado la temporada. Habrá que esperar a noviembre, diciembre de este año para verla. Pero supongo que sí que podría ser así, ¿no? Estaría cool. A mí me gustaría que su personalidad ahora fuera más así, más de bromear, ¿no? Como lo es como Cat Noir. Estaría cool. Sería natural incluso. A mí no me parecería nada forzado ahora que no esté el papá que le prohíbe todo. Ahora sí, tráiganme manos. Vaya, vaya, pero miren quiénes son. ¿Ustedes saben qué viene después del trueno? ¡El rayo! Amigues, no te pases de lanza, estás destruyendo la ciudad. Y tú lo que destruyes son los oídos cuando cantas. ¿Qué quieres que te cante? No. Uf, qué comentario más basado, ¿eh? Yo alguna vez, lo dije recientemente y no me acuerdo en dónde, pero sí, está en lo correcto mi buen compa aquí, la verdad. Sí, 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 yo concuerdo. Yo no sé si hay alguien que le guste esa parte de la serie de manera no irónica, ¿sabes? Es como que cuando dieron el concepto de la banda en el capítulo este de la tercera temporada, Silencer, ¿no? Me parece que se llamaba. Dije, es un buen concepto, está cool, ¿no? Igual las máscaras como tipo japonesas, ¿no? Como me recordaban mucho a las máscaras Sambu de Naruto. Y dije, está cool, se ve que es un concepto interesante, se ve que está bastante cool. Si lo toman en serio, pues pueden salir canciones cool, ¿no? Y aparte es una serie de Disney, entonces pues como que le queda el tema musical. Y entonces estaba muy emocionado por eso, pero luego conforme fue pasando la serie, conforme fue avanzando todo el show y empezaron a salir más episodios de la banda y así, vi que era más meme, vi que era más chiste. O bueno, realmente no sé si los escritores consideren que eso es de verdad. Yo creo que no, ¿no? Porque es que la forma en la que la ponen a cantar e incluso la letra de las canciones es como para que te lo tomes de broma, ¿no? Por eso digo, no sé si hay alguien que le guste esta parte de la serie de manera no irónica. A la gente no le gusta la banda, ¿no? Ni de chiste. De hecho, por eso digo. ¿Qué comentario más basado? Literal, yo creo que a nadie que le guste el show le gusta esto. A menos que... No, es que no. Yo creo que ni a los niños les gusta porque es cero disfrutable. Yo no sé por qué desaprovecharon eso, pero bueno, ni siquiera es chistoso, la verdad. No te atrevas a venizar de mi dolor. Tienes la cura de este amor. Pues ya, esta parodia en este minisegmento de segundos lo hizo mucho mejor que todas las canciones que han salido de la serie de esta banda, pero 100%. ¡Lo advertí, perra! Tengo que transformarme. ¡Ay, no! ¿Ya terminaron de jugar, par de segatones? ¡Ay, soy una princesa! ¡Ah, ya nos tocaba tirar la hueva de perdido un día! ¿Qué onda, morrita? ¿Qué te parece si aprovechamos el tiempo y nos echamos un pulvito? Esta estuvo buena también. Sí, está mejor hecha esta parodia. O bueno, supongo que... No sé si... No sé, ya. Sí. Si Plagg fuera así, si fuera más directo, estoy segurísimo. O más bien, si la clasificación de la serie fuera más adulta, estoy segurísimo, 100%, que un diálogo así tendría que estar. Como es... O sea, si fuera de la clasificación de la serie esta de The Boys, ¿saben? Segurísimo que un diálogo así estaría en la serie, 100%. Esa harina, harina. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué pedo. ¡Oh, no! Es la amiga Evo de Maribet que está combatizada. ¡Debemos ayudarnos! Chale, yo que pensé que este día iba a tirar la hueva bien rico. Mira, aquí está. Encontré el anillo. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Mmm, aventado! ¡Te encontré, Adrienne! ¿Ey, Adrienne? ¿Qué quise decir, comadre? Como sea, la Tiki no está... Uf, oye, sí, ¿eh? Qué buena suerte que no... Que no dijera el nombre, porque si no... No sé si podía decirlo. Según no se puede, ¿no? Pero creo que solo funciona como entre cuamis. Porque ahí sí que tienen como una especie de hechizo, sacan una burbuja y bla, 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 ¿no? Pero si no, qué buena suerte que no dijo su nombre, ¿eh? Qué buena suerte. ¡Ay, necesito transformarme! ¿Así que tú me ayudarás? Bueno, está bueno. ¡Marinette! ¿Dónde estás? ¡Black! ¿Dónde estás, imbécil? ¡Tú eres Adrienne! ¡El amigo se gato de Marinette! Si quieres, yo puedo ayudarte a otra foto. Sí, 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 ya cállate. ¡Divino! ¡Hola, señorita Lady Nua! Soy Mr. Maripozón. Eres una catarina. Catarina, mariposa, mariquita. No hay diferencia. No sé si en otros países es esa última palabra que no voy a decir, porque si no, ahora sí, 100% desmonetizado el video. No sé si esa palabra signifique lo mismo en todos los países, pero en México al menos, bueno, ya se entiende, ¿no? Ni siquiera tengo que explicarlo. ¿Y ese disco? Pues no es necesariamente un disco de música, pero si quieres te rapeo, llega el verano y las manos... Esa canción está mejor que todas las de la banda esta Kitty Section, pero 100%, ¿eh? Así lo firmo, lo aseguro al 1000%. ¡Qué tonto! Es porque no soy nega como Nino, ¿cierto? ¿Terminaste? Tenemos un mayor problema. ¡Ahora sí, ya verás! Mmm, no sería tu gato, pero sí tu Batman. ¡Pero luego le seguimos! ¡Nos quiere matar! ¿Dónde están? ¿Por qué siempre nos atacan sin motivo ni razón? ¡Por metiches intrometidos! Ah, y también porque una es Marinette y el otro es un riquillo güero oxigenado. ¡Tú eres Eidriel! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy impactada! ¡Yo no soy ese! ¡Soy otro güero riquillo oxigenado! Bueno, ya estamos solos. ¿Nos besamos o qué onda? Lo único que puedes besar son mis pies. ¡Uy, patas! ¡Qué rico! ¡Yo le entro! Eres una mala copia de Park Jimin, ¿lo sabías? Además, a mí solo me gusta... Nah, no se parece nada. ¿O sí? A ver. Nah, nah. ¿Qué se va a parecer? Nah. O sea, supongo que lo dicen por este peinado, ¿no? Pero nah. Nah, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Espero que a partir de esto no haya gente que sea fan de BTS que de repente le empiece a encontrar cierto parecido. Yo creo que no, la verdad. Bueno, no sé. No, según yo no. No, ¿qué estoy diciendo? No. ¿Qué gustan los negros? ¿Qué, yo qué? Ese es su punto débil. ¡Ah, me caigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Estás salvada! ¡Gracias! Bueno, pues no tanto. ¡What the fuck! ¡Ay, otra vez! Les quedó bien, les quedó bien. Tengo que decir lo que es. Les quedó bien la edición, la verdad. Sí, a ver, paga la edición. Estuvo mejor que la primera, eso sí. A ver, creo que ya va como media hora de video, o sea, pero bueno, podemos seguir reaccionando. A ver, tenemos ahora estos dos que ya quería reaccionar de por si hayas desde un inicio, como había dicho. O sea, este, que se llama TikToks de Ladybug y Kerunzu. Mucha gente, de hecho, mucha gente me dijo, oye, qué bueno que reaccionaste a este canal, lo sigo, lo veo, está bastante bien. Puede ser esto, puede ser este, o pueden, en realidad pueden ser los dos, no tiene por qué ser simplemente, simplemente uno. Me había quedado ahí en el anterior video y ya no le seguí, pero, a ver, vamos a destinarle más tiempo. Igual son 10 minutos, no es tanto, así que, vamos a ver. Solo le digo a la gente lo que quiere oír. ¡Ah, sí! Pues diles que te vas de este mundo. ¿Estás bien, Marinette? Sí, sí, es que huele muy mal. Es mi culpa. ¡Ay, de verdad, Adrián! ¡Podrías haber ido al baño! Lo sé. ¿Y entonces, por qué no has ido? No me salen bien. ¡Ay, por favor, salta del coche! No, tú primero. ¡Oh, dale! Ser feo es muy fácil. ¿Fácil? ¿Por qué hago que parezca fácil? La verdad es que sí. Bueno, a ver, ¿yo te parezco guapa? No. ¿Cómo que no? Lo peor es lo bien cuadrado que está con los diálogos, ¿no? O sea, está muy... Se complementa mucho. Yo no sé cómo le hacen, ¿eh? De verdad, admiro la creatividad de la gente. Ya no me hables. Ni te atrevas, no me toques. Oye, no es para tanto. Mira, hacemos una cosa. Si tu anillo empieza a pitar ahora, soy fea. ¿Ves? Tenía razón. Catnullo, he ido a comprar algunas cosas. ¿Y qué ha sido esta vez? Unos donuts. Me encantan. Estoy celoso. Por unos donuts. Todo el mundo fuera está poseída. ¿Pero qué dices? Si solo hemos tezado, él y yo somos amigos. No seremos amigos hasta que te desacumaticen. Que solo hemos tezado. Guau, eso fue asombroso. Me siento tonta con este disfraz. Ya demostraste que lo eres, con o sin disfraz. ¿Qué es esto? Son TikToks para humillar a Marinette. ¿Qué demonios? ¿Por qué la narrativa de todo el video es vamos a insultar a Marinette? ¿Por qué? Sí, bueno, ahí sí que concordamos todos. Que en ese capítulo sí se pasó de la raya. Un poco mucho, la verdad. ¿No te vas ya? Si no existiera, ¿cambiaría algo entre nosotros? Nunca ha habido nada entre nosotros. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Ladybug. ¡Ostras, no! ¿Yo los debí de matemáticas? Yo tampoco. Pero si ni vamos a la misma clase. Oye, deberías cambiarte el traje. Es muy feo. Tus pendientes también. ¿Cómo te atreves? Nah, eso sí que no, ¿eh? No, ahí sí que no. El traje es de lo mejorcito de toda la serie, de hecho. Yo creo que mucha gente se iba a quejar si lo cambiaban para la siguiente temporada. Pero como no fue el caso, yo creo que los escritores y productores, diseñadores, etcétera, sabían que el traje era muy, pero muy, muy particular del personaje. Y sabían que no se podía cambiar. Y por eso mismo es que no lo hicieron. En esto sí que no, el traje es muy cool. ¿Me estás llamando fea? Me sorprendería si no fuera así. Pero sí. ¿Ven lo que les digo? Es constante ataque, constante ataque al personaje. ¿Qué demonios? Te veo cansada. ¿Qué hiciste anoche? ¿Yo? Nada, nada. ¿Y tú qué miras? Buenas noches. Ah, ok. Perdona. No pretendía asustarte. No, no, ya veo, ya. ¿Te importa si me quedo aquí un rato? Pues claro que me importa. ¿No tienes casa o qué? ¿También te han roto el corazón? No, pero tú has roto esto. Oye, ¿a quién toca tan mal? ¿Puedes tocar, por favor? Oye, ¿me estás imitando? Desde que usaba pañales. ¿Pero qué dices tú ahora? ¿Os reís de mí? ¿A qué os echo de aquí? Pero. Uh, Kagami. ¿Cómo que Kagami? El baño está ahí si quieres, ¿eh? Nos hemos equivocado de sitio. Oye, ¿me estáis llamando tonta? Ay, este dato nunca, pero nunca, nunca, nunca me voy a cansar de decirlo. Pero sí, precisamente por el chiste que se acaba de hacer. Es que en la versión portuguesa y en la versión de Latinoamérica. Aquí no. Aquí en España no la cambiaron, me parece. Si no, pues aquí no hubiera salido el doblaje. Pero precisamente por eso mismo es que le cambiaron el nombre en las dos versiones que acabo de decir y le quitaron la K. No lo digo porque, pues, yo creo que ya va a estar desmonetizado el video, pero si acaso no, mejor prefiero no decirlo. Pero ya saben por qué no. Le quitaron la K al nombre y lo dejaron así. Por eso mismo, por este chiste en particular es que lo cambiaron. De que Kagami tenga algo de razón. Se referirá a ti. Dime qué es de una vez. Me quiero sacar mejores notas que tú. ¿Te estás riendo de mí? Sí. Pero serás. Venga, solo era una broma. Ah, vale. Pero ya verás cómo no. ¿Cómo que no? Claro que sí. Lo es por fin, ya verás. ¿Confirman su relación aquí esta noche? ¿Qué? ¿Yo con este gato? Nunca. Ay, miau. A mi lady le salen las garras. Ni aunque me pagasen un millón de euros estaría contigo. ¿Qué? Sí, porque una vez te cagaste en el coche. ¿Eso cuándo pasó? Por eso tú y yo nunca. Pero espero que algún día... Porque el resumen de estas parodias es vamos a atacar a Marinette y vamos a hacer chistes sobre caca. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que no... Es que no lo entiendo, eh, la verdad. No, 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 no. No entra en mi cabeza. No, no, no hay comprensión de mi parte. ¿Qué día? Catnoar, mira lo que te he escrito. ¿El gato está en el saco? ¿Te gusta? ¡Cataclism! No, no lo rompas. Ya es tarde. Se lo voy a decir a tu madre. No la engañarás. ¿Qué? Ella me conoce. Pero me quiere más a mí. A mí. No a ti. ¿Pero qué dices? Por eso se dará cuenta de quién eres en realidad. ¿Pero cómo puede ser tan raro? Es alucinante, ¿a que sí? Catnoar, ¿qué haces ahí arriba? Mi lady. ¿Por qué no me estás buscando? Creí que te había perdido. Estamos jugando al escondite, me tienes que buscar. Lo siento, no pretendía ser grosero. No, ya no juego. Y ya no vamos a tener un hámster. Siempre has querido tener uno. Pues ya no. Por favor. Que no, ya no te lo mereces. ¿Por qué lloras? Lo siento, ¿cómo te puedo hacer feliz? Solo hay una forma de hacerlo. ¿Pero serás? Oye, ¿quién ha sido? Fui yo. ¿Por qué? Ven, ven lo que les digo. Otra vez. ¿Qué demonios con esto? A ver, aquí sí que no lo... No, 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 no. No sabía qué tipo de humor había, pero se resume en esto. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Nadie me quiere, no tengo amigos. Normal, mira cómo eres. Ahora me doy cuenta. Ha sido Chloe. Ay, qué vergüenza. A mí me pasó una vez con Adrián. Eso fue ridículo. Lo tuyo sí que ha sido ridículo. No lo entiendo, la verdad. No, no lo entiendo. Me dijo que había una saga de videos que ya vieron justo aquí cómo se llama. Es que hasta decirlo me da... Uf, no sé, me da un algo, la verdad. Y luego vi que había una lista de reproducción con básicamente, supongo yo, todos los episodios de esta especie de parodia. Uf, uf, no sé, siento que voy a entrar a un terreno ahí muy, muy raro, la verdad. Pero bueno, oye, no está mal. Supongo que de vez en cuando hacerlo no le quita la energía a nadie. O a lo mejor sí a mí. Quizá después de esto ya no quiero ver absolutamente nada más. No sé, qué tal si empezamos mejor de una vez que si no me enrollo aquí. Vamos a empezar con este video, ¿vale? Creo que este es el primero que quiero reaccionar. De verdad, ustedes puede que no lo vean, pero me da miedo hacer esto. Pero bueno, da igual, vamos a empezar. ¿Qué dice? Si el final de la tercera temporada fuera un episodio de La Rosa de Guadalupe. Ya empezamos fuerte, ¿eh? Ya empezamos mal. Así empieza, ¿no? Así empecé el capítulo. No me acuerdo, pero creo que así empezaba. Ahora bien, la música le queda muy, muy bien. Hay que ser sinceros a la escena. ¿Quién lo diría que el soundtrack de este programa que yo creo que más personas en México lo conocen, que en el propio México le queda bien a esta escena? ¿Quién lo diría? Ah, ya, es la reflexión final. Por eso se llama reflexión. Ya, ya, ya. Pero no tengas miedo y no estés triste. La pérdida es parte de la vida, pero no la define. Porque lo que importa no es la habilidad de ganar o perder. ¿Pero cuál es la parodia en esto? No entiendo. Aceptar el cambio en nosotros. Aceptar que, aunque la vida no siempre nos da los regalos que esperábamos. No entiendo cuál es el chiste. El verdadero regalo es la vida misma. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, ahí viene el chiste. ¿Por qué? ¿Al final de cada episodio de La Rosa siempre hacen una reflexión o algo así? ¿O por qué ponen? O sea, ¿cómo? No entendí cómo quedó acoplado el chiste. Pues eso es lo que quiero decir. Al final, es que hace años, siglos, que no veo este programa. Ya, ya tiene su tiempo, de hecho. ¿Pero qué? ¿Al final de cada episodio ponen una reflexión? ¿Y eso es? O sea, ¿por eso es la parodia? ¿O por qué? No entiendo. No entiendo nada. No entiendo qué acabo de ver, la verdad. Ahora, vamos a este, que este sí que promete... Ya no digo qué promete, porque no. No, no, este sí promete mucho, ¿eh? A ver, Dios. Está muy bien hecha la historia, merece más episodios. Como una novel, no sabía que este... Uf, a ver, vamos a ponerle una velocidad por 5. Bueno, por 1.5, mejor dicho. ¿Qué pasa, Marinette? ¿Por qué estás llorando? Listo. Chloe, Chloe va a tener un... ¿Un grano? Ah, no, no, no. Un carro. ¿Una operación de nariz? No. ¿Entonces qué? Está muy difícil para mí decirlo. Ay, dilo, Marinette, por favor. ¿Qué es? Chloe va a tener un... ¡Un hijo de Arian! ¿Qué? Pues, a ver, sí, ¿no? Si queda el melodrama. Sí es... Sí lo veo como un diálogo de la telenovela, la verdad. La música. ¿Ah? Ok, a ver, hay que reconocer el trabajo bien hecho. Puede ser una parodia, puede ser lo que tú quieras, pero la edición está muy bien hecha. Los cortes, o sea, el flashazo ese sí es literal el mismo que el del programa, ¿no? ¿Qué es? Chloe va a tener un... ¡Un hijo de Arian! ¿Qué? ¿Qué? Ya te digo yo, igualmente es un poco turbio que los personajes aparezcan vestidos como, en teoría, deberían de tener 14, 15 años. Eso lo hace un poco turbio, pero bueno. Muy bien, chicos, ¿están listos para conocer a su bebé? Sí, doctora, estamos listos. Arian, un bebito siempre va a ser una bendición. ¡Ay, por favor, doctora, ya deje de hablar, no sea ridícula! Por favor, queremos ver al niño. Y quiero conocer al fruto de mi belleza y esplendor inigualable. Y también a la de su padre. Claro. Todo sea por nuestro hijo. Ya me imagino el futuro que tendrá nuestro retoño. Tendrá una cuna de oro egipcio, un chupón de esmeralda y un piberón con incrustaciones de perlas. ¡Me encanta! ¿No es demasiado lujo para un bebito? ¡Lamento que mis millones te intimiden! Pero no tiene que ser tan grosera. Así soy, y la queso. ¿La queso? La queso porte. ¡Ay, Dios! Cómo odiaba esa frase. O bueno, como ese... Sí, sí, sería una frase, ¿no? Esa palabra. Dios mío, se puso súper de moda hace un año, más o menos. Dios, Dios, cómo lo odiaba. Cuando alguien decía eso, era como de... ¡Dios, alto cringe, la verdad! Pero no sé por qué se hizo tan popular, sinceramente. No me acuerdo. O sea, no sé quién lo popularizó siquiera. En fin, en fin, cosas. Pues espero que su hijo no sea tan presumido y engreído como usted. ¡Qué atrevida! Pues así soy, y la tela. ¿La tela? ¡Te la aguantas! Si el objetivo de esto es que te dé un poco de cringe, la están logrando, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Ya van dos minutos, no sé si voy a ser capaz de llegar al minuto diez que dura la parodia. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué tal si mejor nos enseña a nuestro hijo? Quiero verlo, quiero conocerlo. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué? ¿Bigotes? ¿Mi hijo tiene... ¿Bigotes? Ah, bueno, esto... Esto sí era un chiste, era un meme de la original, ¿no? Creo que ya saben cuál es. No hace falta que lo diga. Porque si lo digo, posiblemente corro el riesgo de que me lo desmoneticen. Y mejor lo dejo así. Pero ya saben ustedes, segurísimos. Es que es ya cultural. Es que ya si no lo sabes, es como de ¿en qué mundo vives? Ya saben cuál es, ¿no? No hace falta explicaciones. Y si no, alguien, pues explíquelo. Si alguien tiene esa pregunta acá abajo en los comentarios. Tranquila, prima. Yo sé cómo resolver esto. Déjamelo a mí. ¿Eh? Tranquila, prima. ¿Qué es esto? Esto está muy random. ¿Qué? Yo sé cómo resolver esto. O sea, sí, vi que salí en la miniatura. Pero como que simplemente le di click y ya. O sea, literal. No, 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 no. No, procesé esto. ¿Qué sentido tiene esto? Esto, déjamelo a mí. No, Merlina. No, no todo se resuelve con violencia. Espera, no entiendo nada. ¿Cómo es eso que Adrian y Chloe tuvieron un hijo? Ese modelito se fue de vacaciones con Chloe por un año. Cuando regresaron, supimos la verdad. Eso es imposible. Adrian te ama. Él jamás te traicionaría. Hay algo torcido detrás de todo esto. Lo único torcido será la cara de ese traidor cuando termine con él. No, Merlina, espera. No, 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 ¿cómo? Ay, virgencita. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a resolver este desastre. Que el amor triunfe sobre las mentiras. Y que, bueno, Merlina no haga puré a Adrian Agres. Bueno, así parece otra cosa, ¿eh? En esa posición, como que no parece... Más bien parece que la está... Digamos que... Digamos que parece que tenía muchas ganas de ir al baño. Eso es lo único que voy a decir. Eh... ¿Qué diablos? ¿Y esta rosa? ¡Qué bonita! Tengo que ir al hospital para saber qué está pasando. Sí. No, 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 eso es imposible. Ese niño, ese niño no es mío. ¿Ademu? Estoy segura que esto se trata de alguna confusión. No te creo nada. Me engañaste. Ese accidente en el que sospechosamente perdí la memoria en nuestro viaje a Dubái. Las fotos que me enseñaste de nuestra boda. Es imposible porque no recuerdo que eso haya pasado y... ¡Oh, mi cabeza! Creo que... Creo que... Creo que empiezo a recordarlo todo. ¡Alta, Marlina! No tienes que hacer esto. Déjame resolverlo sola, ¿sí? No voy a permitir que nadie intente dañar a mi prima. Él debe pagar. Chicas, esperen. Creo que ya tengo la solución. Tú no te metas. ¡Oh, no! ¡Mi amiga! ¡Oh, no! ¡Mi prima! Adrián, ¿qué te dije que fuimos a ese viaje a Dubái para casarnos? ¿Quién diría que justo ahí accidentalmente te golpearías la cabeza y perderías la memoria? ¡Wow! Esa es la mejor que mi novela de las ocho. Tú me enseñaste unas fotografías de nuestra boda. Era mi cara, era mi rostro, pero... No me acuerdo haberme las tomado contigo, Chloe Bourgeois. ¿Eso es porque realmente fui yo? ¿De cuándo es esto? Porque está muy actualizado. ¡Ah! ¡Das un año! Del 25 de mayo del 2023. ¡Ah! Mira tú, mira tú. Querido primo. ¡No! ¡No me deberías estar aquí! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Llegó tu fina y llena crece. ¿Qué? La única que no pinta es esta, ¿no? Y se supone que esta que es... Ella, ella, la doctora. Parece una especie de referencia a la protagonista esta de la película del año pasado de Disney, la de Wish. ¿O qué se supone que es? No entiendo, es que no lo entiendo. ¿Qué? ¿Dos aliens? ¡Ay! Esto ya se puso bueno. No entiendo nada de esto. Yo vine por uno y ahora hay dos. Bueno, no será tan difícil. Espera un segundo, siniestra y atractiva, dama. Yo tengo la respuesta a todo ese enredo. ¡Berlín, espera! ¡No más lo comas! ¡Demonios! Tengo mejores cosas que hacer que solucionar problemas amorosos melodramáticos. Soy alérgica a lo cliché. Con permiso. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te pareces tanto a mí? Tranquilo, Adrián. Todo esto no es real. Es un sueño. Deberías volver a dormir. ¿Felix? Pero, ¿qué haces aquí? ¿Felix? ¿Y quién eres tú? ¿Qué? ¿No me recuerdas? No te recuerda, Marinette. Porque mi primo perdió la memoria en su viaje a Dubái. Y Chloe aprovechó para engañarlo. Me pidió que me tomara una foto fingiendo que era él. Y me dio esa peluca y esa camisa y esa ropa. Y todo lo hizo para hacer creer a mi primo que... Tiene más drama que un episodio de Miraculous, ¿eh? Hay que aceptarlo. Las cosas... Las cosas como son. Está más dramático que... Efímero. Esto está mejor hecho que Efímero, incluso. Está menos forzado. Nah, no es cierto. Es que la verdad, ese capítulo para mí es de lo peorcito de la serie. Entonces, es broma, es broma, es broma. Que ella estaba esperando a un hijo de él. Cuando en realidad, el hijo lo robó del profesor Bigotitos o Mostachitos. El niño es muy diferente. Mira. ¡Duy! Creo que obtendré pesadillas. ¡Un segundo! ¿Te robaste el hijo del profesor Bigotitos? ¿Qué? Ridículo. ¡Avispalmente ridículo! ¡El niño tienes que creerme! ¡Alto! ¡Ese hijo es mío! ¡Y luego yo! ¡Y Félix intentaron robármelo! ¡Ahora lo entiendo todo! Pues yo no entiendo casi nada, ¿eh? Si te soy sincero. ¡Oh, mi pequeño Floripón dio bigotes de la barrera tercero! ¡Tu madre y tus hermanos te están esperando! ¡Con permiso! Bueno, creo que fue utilizada para un engaño de Chilino Villa. Entonces, ¿todo esto fue una mentira para que yo creyera que estaba casado contigo y que éramos una familia? ¡Claro que no, Dramo! ¡Eso es imposible! ¡Por supuesto que estamos en una familia! ¡Estás casado conmigo! Es innecesario seguir con esa mentira. Lamento haber participado en esta broma de mal gusto, primo, pero tú sabes cómo soy. Un poquito... travieso. ¿Eso qué? Lo peor de todo... Lo peor de todo es que creo que ese diálogo... Ese diálogo sí veo que en algún momento en la serie lo puede hacer, ¿eh? La verdad, eso no está tan alejado de la realidad. Ya me imaginé. Hace no mucho tiempo vi un comentario en mi canal que básicamente decía... Creo que estábamos hablando de teorías. No sé qué estábamos hablando. De algo de teorías. Estaba diciendo algo. Y básicamente, en ese video, alguien comentó debajo. Thomas Astruc, dos puntitos. Anota, anota. Ya me imagino a los escritores tomando nota de esta clase de diálogos. Es broma. Es broma, pero... Ay, Dios. Este último, yo creo que sí queda muy acoplado a algo que podría decir dentro de la serie. Hasta pronto. No puedo creer que todo esto haya pasado. Mi cabeza. Tal vez creerás que has ganado esta vez tu pein. Pero tendré mi venganza. ¡Ven a la panadera! Ya verás. Mi cabeza. Creo que empiezo a recordarlo. Creo que empiezo a recordar todo. ¿Mariel? ¡Mariel! ¡Eres tú! ¡Mariel! ¡Irie! Lamento haberme dejado llevar por ese engaño. Yo pensé que... Tranquila, Mariel. Ambos somos engañados. Pero al final, el amor triunfó sobre las mentiras. ¿Y el ventilador? ¿En qué momento sale el ventilador? ¡Ah! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. O sea, acabo de tener flashbacks. Esto sí pasa, ¿no? O sea, sí, hay escenas del... Digamos, el personaje principal. Hablándole como a la cámara, ¿no? Esto sí, esto sí. El amor siempre vencerá cualquier obstáculo. La re... ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí lo de la reflexión final. Ahora entiendo todo. Ya, ya, ya. Ya entiendo. Se me abrió el mundo. Se me abrió el panorama, mejor dicho. Ya entendí todo. Lo entendí todo. Y no habrá mentira que puedas separar a dos corazones enamorados. Bien. Estuvo... Ay, no puede ser. ¿Ven lo que les digo? La gente que... Que está aburrida. Suele tener muchas ideas muy, muy, muy creativas. ¡Qué diablos! No, a ver, estuvo bien. Estuvo bien. Pero ahora sí llegó el momento. El momento que creo que mucha gente esperó desde el inicio del video. Yo a lo mejor no tanto. Y ojo, no es por meterme con Luca Parodias. Creo que hace un trabajo creativo y se esmera en hacer los videos. Yo no lo podría hacer, la verdad. ¡Uf! Pero... ¡Uf! 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 ¡Ay, no! A ver. A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una olesente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. Supuestamente, mirar coladas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y hay algo que hago que nadie... Ok. Ok, empezó bien, sí, sí. ¿Quién sabe? Supuestamente... Supuestamente sí, ¿no? Así de, oye... Tengo... No puedo decirle a nadie mi identidad, ¿no? Oye, bro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas que ya lo saben. Bueno, contando a Lila, ¿no? De hecho, que es la peor personaje. Pero sí, supuestamente. Ok, empezó bien, empezó bien. ...mirar coladas. A mí me encanta. Si hay una cola, la voy a mirar. Mirar coladas. A mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar coladas. Mirar coladas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. Déjame en paz, clima apestosa. Ni siquiera es horario de invierno para que estés jodiendo por aquí. ¡Ay! Brieta, wifi. Yo solo quería mi antena wifi de red rezo. Perdón por róbate los cucos que tenías en la azotea. ¡Milagrito! ¡Alto, ay, piojosas! No permitiré que le enfríen la cuja ni un minuto más a mi marinet. Ay, no sé si es por el cule frío que tengo, porque estoy ovulando, pero nunca había visto un tomatito tan bonito como tú. De nada, precioso, tá. Déjame agradecerte con unos go-go-go-go. Está bien, pero sin pasarme una infección esta vez. ¡Lata del cano! Otra vez dibujando fanfis para guapa. ¿Y por qué de nuevo tu cuaderno está todo pegajoso? No me vengas a decir que es colmón, porque claramente huele a cun. Zapa, zapa. Pero... Oigan, ¿qué diablos? ¿De verdad? ¿De verdad querían que reaccionara a esto? ¿En serio? Digo, yo hago lo que... Yo hago lo que me han escrito ahí. Si el público lo pide, oye, pues... ¿Por qué no hacer un video de esto? ¿Pero qué? ¿Qué son estas faltas de respeto? ¿Te vas ahora mismo a la capilla que está detrás del colegio y me rezas? Y etave marías y dos padres nuestros para que se te quiten lo pervertido. Como que no le dieron anoche, ¿verdad? Mira, perrita. Él es como actor no por... Y mira con quién está colaborando con María Inés. Este man tiene resto de ganas de tarte, Marinela. Zapa, zapa. Pájaro, mar, estás en el cielo. Por favor, permíteme vengarme de esta niña de mierda. ¡Nuru, conviértenme en mariposa! Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir. ¿Y ahora quieres que me ponga ropa acá? ¡Soy una mariposa! Genial. Una parodia de la rosa de Lady Lupe. Estaré encantado de conceder milagritos. Así que, vuela mi pequeña mariposa con SIDA. Y haz tu trabajo. Demo ilustrano por... No soy la virgencia. Ok. El apodo que le puso me hizo reír. Ah, tengo que aceptarlo. Lo que da risa, da risa. Hay que aceptarlo. SIDA, pero tus plegarias han sido escuchadas y te voy a conceder el milagrito. Te daré poderes para acabar con esa peli teñida. Pero a cambio, debes traerme los miracolas de la marquita y la gatúbela. Bueno, pero tú me consigues una colaboración con Peso Espuma. Para la tarea de hoy tendrán que traerse un OnlyFans y ser todo uno en la plataforma. La tarea será en RuPaul. Si tú eres bien, tendrás que hacer un interracial con Nino y Alia. Yo no soy una prostituta. Yo no soy una prepago cualquiera que se anda acostando con di... Ok, definitivamente ya estoy muy grande para ver esta clase de parodias. ¿Qué es esto? Es que es... ¿De verdad esto es lo que ven? No puedo creerlo. 10 con 20, que es como cambiarse de pantalones. Así, María Inés. Yo no te envío, bebé. Maestra, no queremos hacer el video con la panadera. ¿Qué tal, virgen? Delrupo, yo sé que necesitas la plata. Pobre, necesito plata, pero también necesito coito. Lo siento, bebé, pero te prometo. Pero por favor, cámbiame. Ya te dije que no. Está bien. Ay, pero ya que vas a ir revisando en mi bolso, no se te quitan esas mañas. Olvidan, sabritas. Yo no voy a abrirme esa página otra vez. ¿Qué tal y me vuelven a pedir que me chupe el pie? O sea, que asco. Está todo bien por aquí, aparte del olor a niña... Sí, en definitiva, ya estoy viejo para estas tiradas. Tan viejo que ver esto me consumió muchos años de vida. Así que a partir de mañana posiblemente voy a amanecer con 50 años. Aunque creo que ya sabíamos a lo que íbamos. Yo se los dije al inicio de este video. No está tan mal, ¿no? La intro en Español España está bien. Yo, por ejemplo, la verdad es que me suena bastante cool. Hay cosas donde sí suena muy chistoso, a diferencia del doblaje de allá. Pero la intro está bien. Yo creo que... Bueno, es que en realidad para que la intro quede mal o esté difícil es porque de verdad el doblaje está mal. Así que olviden lo que dije. Has estado alucinante, bichito. Nunca hemos vencido tan rápido. ¡Bien hecho! Sí, lo frenzoneó. Bueno, lo frenzonea siempre, ¿no? Pero más bien ni le hizo caso, es cierto. Es una hija de tu... ¿Eh? ¿Bichito? ¿Algo va mal? Bien hecho, sí, sí. Oye, ¿comprobamos una vez más que París esté bien? ¿Hacemos otra patrulla? No me vas a decir qué es lo que te pasa. Te he llamado bichito y no me has regañado. Un gran cambio. No lo había pensado, sí, pero sí. Ahora, imagínense lo que sería hacer todo un patrulleo por una ciudad tan, pero tan grande como lo es la capital de Francia. O sea, lo dice como si nada, ¿no? Lo dice como si fuera así de rápido, pero imagínense. A ver, eso es porque es una serie animada, ¿no? Pero si se van a las afueras de París, uf, Lady Baj y Cat Noir yo creo que ya estarían muertos. O sea, o sea, es que no, tampoco es tan seguro, ¿no? Por lo que he visto a veces en las noticias, digo yo. Y sí, literalmente sales a las afueras y dices, no mames, esto ya no es París, ya no me siento así de, uh, la, la. Ahora pienso que aquí en las afueras ya es ascapotzalco o una cosa así, la verdad. No pasa nada, todo va genial, solo que tengo tiempo libre y no me apetece estar charlando, ¿sabes? Se me ocurre un sitio perfecto para no charlar. ¡Me apunto! ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, yo estoy en un humor muy simple, que quede claro. Sigamos viendo lo que ya mal piensa todo. ¿Y esto qué diablos es? ¿Qué? Vale, te lo contaré todo. Llevo una doble vida, Ronaldo. ¡Me estás haciendo! ¿Ese audio de dónde era? No, 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 nada, nada, es el desaudio de la película, sí, sí, sí. ¡No le cuentes nada, merluza! Baja la voz, mi lady. Las comedias románticas son patéticas, no son nada realistas. En la vida real ella tardaría años en decirle que le quiere sin trabarse. ¡Bla, bla, bla! A ver, ¿cómo, cómo, cómo dice? Verga, pues no, 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 literalmente no. Describía a la perfección lo que le pasó. Ahora, lo interesante de esto es como que rompió la cuarta pared y en lugar de criticar... O sea, en lugar de que nosotros, como seres humanos reales, critiquemos la serie, en realidad lo que está haciendo es criticar desde la serie el mundo real, porque claramente eso es algo que pasaría. O sea, lo que está diciendo es algo que no pasaría. Sí, creo que me lié un poco con lo que dije, pero se entendió. Y todo va genial, como la seda, no dudan, se cogen la mano, se besan y luego ¡sorpresa! Y también sin la mano, ¿eh? ¿Entendieron esa? También sin la mano. Olvídenlo. Es que mi humor es muy simple, justo cuando estoy viendo estos videos, hay que ponerse en el mood. Guarda secretos y él odia los secretos, por supuesto. Así que lo dejan y no viven felices ni comen perdices, fin. Sí, literal. Literal. A la chingada, ya no puedo más. Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Ese es el cat noir en todos los episodios, sin excepción alguna. Eso, ese es el cat noir en todos los episodios. Por eso las comedias románticas son tan patéticas. Ya nos vamos. ¡Get up! Mi baby, no he entendido nada de lo que has dicho. Desconozco tu vida privada, pero sí sé qué se siente cuando te rompen el corazón. ¡Ah! Y le tiró una indirecta, ¿no? Bueno, más o menos le tiró una indirecta. ¡Qué resentido! ¡Qué mamón! No sé, es que... Es de esos comentarios que es como, obviamente te refieres a esa persona. O, obviamente lo estás diciendo por esa persona. No mames. Eres más que un compañero. Eres mi amigo. Y yo nunca le mentiría a un amigo. Bien, bien hecho. Eso es aplaudirse. Eso hay que aplaudírselo al personaje. Eso estuvo muy bien. Gran lección. Hace unas horas subí un video hablando de eso. No sé por qué no puse este momento porque estuvo muy basado. Es un mensaje muy realista. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué estarías mintiendo? Porque hay un chico que... ¿Un chico? ¿Tienes? Bueno, bueno. Ya lo alargó mucho, ¿no? Ya lo alargó mucho. Ya nos quedó claro que era esta escena. Gracias. Pero no quiero recordar estos momentos. Así que ya me quedó más que claro. ¿El corazón roto? ¿En qué estabas pensando? Todo me va bien. También que me apetece ir a la piscina. Ya sabes que si quieres hablar, me tienes aquí. A la piscina, dice. Ese es un muy mal lugar, al menos para ella, ¿no? Digo, si toma en cuenta que lo que más traumas le causó fue la piscina, definitivamente no fue o no ha sido el mejor lugar el cual pudo haber propuesto aquí. Usted no aprende, ¿verdad? No. ¿Qué es esto? A ver, necesito mover mi cámara. Miren, miren. Miren, miren, miren esto. Es muy triste. Teníamos que haber quitado todas esas fotos. Parad, no estoy triste y las fotos no me molestan en absoluto. No, no, claro que no. Solo son fotos de moda y de amigos y me encantan ambas cosas, así que todo está bien. No hay problemas, ¿vale? Ah, bueno, adiós. Tiene un problema y el corazón roto. Al principio estaba loca por Adrián, pero nunca se atrevió a decirle nada porque, bueno, es Marinette. Y él, bueno, es Adrián. Entonces aparece el look. Marinette puede hablar con él porque, bueno, es loca. Así que empiezan a salir. Sí, bueno, lo de empezar a salir depende mucho de en qué momento temporal lo sitúes porque cuánto duraron como... A ver, no sé cuá... A ver, no, sí, sí, vamos a ponernos a hacer cuentas. Se supone que toda la serie transcurre en un año escolar, ¿no? O sea, cinco temporadas es igual a un ciclo escolar. Es decir, desde septiembre del 2015, suponemos que empezó la serie, ¿ok? Hasta julio del 2016, ¿no? Junio, julio del 2016, ¿vale? Durante ese periodo de tiempo que literalmente es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Enero no lo contamos porque a lo mejor hay vacaciones. Bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Diez meses, ¿vale? En diez meses se supone que pasó todo lo de la serie. Oye, en diez meses en un ciclo escolar, que ya quisiera yo ese ciclo escolar, Marinette fue a China, Marinette fue a Nueva York, Marinette salió con Luca, luego con Adrian, luego, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Vale, ok. Si tomamos en cuenta los sucesos de la primera mitad, digamos, de la temporada, o sea, de las temporadas, o sea, de la uno a la tres, podemos concordar en que en la temporada tres, o para ese momento, ya había ocurrido un especial de febrero, de San Valentín y de Navidad, ¿no? O sea, que ya íbamos técnicamente para la cuarta temporada y la cinco, digamos, ya por ahí de los meses de marzo, en adelante, hasta junio, que acaba la quinta temporada, ¿no? Entonces, si el viaje a Nueva York fue después de San Valentín en los meses de febrero, entonces supongo que fue por ahí del mes de marzo, ¿no? Digamos que la temporada tres termina en marzo del 2016, se va a Nueva York, y luego inmediatamente después se viene la temporada cuatro, que ya abarca esos meses, es decir, ¿cómo cuánto tiempo duró Luca y Marinette? En conclusión, después de hacerme todo un lío con las fechas, yo creo que como que será unos dos semanas, jajajajaja, y la Marinette ahí está diciendo esto, en fin, ¿qué sentido tiene? Mirad qué triste, se quedó el pobre Luca. Si alguna vez tú me ves llorando, por alguien que no sea él, Dame una cachetada, tienes mi permiso. ¿Qué? Pero aquí el verdadero... O sea, aquí esto es estúpido, esto es estúpido, porque si se dan cuenta, en esta escena la Yuleka dice, ay, ya vieron, Luca se quedó muy triste, aquí, ¿no? Aquí atrás, vale, tiene sentido, porque pues es su hermano, ¿no? Ok, 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 pero luego entonces, te das cuenta, si vuelves a ver la temporada cuatro, que por desgracia, a veces sí que tengo muy frescos los episodios para los videos, hay un segmento en el capítulo, creo que es Truth, o Lies, no me acuerdo, alguno de esos dos, en donde literalmente Yuleka se está poniendo feliz, porque Marinette está hablando de Adrien, o porque están hablando de algo de Adrien, y es como, ay, qué linda que Marinette esté enamorada de Adrien, cuando en ese momento estaba con Luca, que se trata de su hermano, ¿qué sentido tiene eso? Y luego tiene los huevos de decir aquí, oye, no, pero es que, mírenlo, está triste, ¿tiene sentido? No tiene sentido, nada tiene sentido con este personaje, es más, qué bueno, qué bueno que hicieron que dejara de hablar, porque vaya voz más horrible, en todos los doblajes, eso sí. Se quedó el pobre Luca. Pero aquí el verdadero problema es que Marinette nunca nos dijo nada, si Luca no se lo hubiera dicho a Yuleka, que se lo dijo a Rose, que se lo dijo a Milen, que se lo dijo a Alex, y que finalmente me lo dijo a mí, yo, su mejor amiga del mundo mundial. A veces me caga Alia, a veces casi el 95% de las veces que aparece. ¿Por qué no sigue ocultando tantos secretos? Exacto, bien, finalmente me alegra que alguien lo haya dicho, porque en efecto, en efecto. Si ni siquiera se los cuenta Alia, hay un problema gordo. Bueno, a ver, eso no lo podían saber las amigas, ¿no? En eso, bueno, vale, tiene un punto, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Eso es cierto, es que este video está muy basado, literal. Marinette necesita una intervención amistosa. No, Alan Isaita Dicel a Adrián Kelly Guster White. No mames, él así, ¿por qué? ¿Por qué lo escriben así? Todo iba bien, todo iba bien. Me da, me da mucho toque este tema de los errores ortográficos, lo lamento. Sin juzgar a nadie, obviamente, pero me da algo, me da algo. Todos los posibles planes que se les pudieron haber ocurrido, de todos, todos, todos eligieron el peor, literal. Oye, está muy triste, no nos quiere decir nada, ¿será por algo? Pues yo qué sé, vamos a presionarla a su casa para que nos diga exactamente qué es. Buena idea, vamos a agobiarla más de lo que ya está, porque claramente le está pasando algo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ese es un mensaje bonito, ese es un mensaje bonito, ese no vamos a decir nada, ese estuvo bonito. Necesitamos a Tiki, yo me encargo. ¿Por qué no hablas con tus amigas con la cacita parlante? Ay, no. ¿Entonces no crees que deberías transformarte? No, es mejor así. Si Sombradoptero ataca París, ya estaré lista y preparada para actuar. Sí, pero ¿qué pasa con Tiki? Lo mismo, necesita descansar un poquito o comer algo. Oh, no, Tiki. Sí, bueno, no había pensado en ello, ¿no? Tuvo un buen punto, tuvo un buen punto. En la cara. Nunca pauses Miraculous, porque con la animación que a veces hace que pongan caras muy extrañas, no sabes con lo que te vas a encontrar. ¡Puntos fuera! ¿Estás bien, Tiki? Mejor que tú, Marinette. Démosle una pulsera de la amistad eterna para que nunca se olvide de que los amigos se cuentan... ¿Ya vieron el parpadeo de Alex? ¿Cómo que es muy antinatural, no? Miren, miren, fíjense en Alex, vean, 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 vean. Démosle. Muy antinatural, vean eso, muy plástico, muy robótico. Una pulsera de la amistad eterna para que no... Ay, no. Miraculous no pasa control de calidad, ¿ves? Es como que, mira, ya tienes un capítulo. ¿Qué más da? Ya liberalo así, publicalo así y mandaselo a la televisora así. Y la televisora, que en este caso es Disney o Glove o así, dice... Pues bueno, igual sirve, ¿no? Igual va a tener un buen de vistas. ¿Qué más da? Tú dale, ya transmítelo. Nos da igual. Nunca se olvide de que los amigos se cuentan todo y que siempre permanecen a tu lado. Leí en una revista que una tribu de Sudamérica hacía algo parecido. Contaban secretos a la Valorio mentalmente. ¿Qué? Una tribu de Sudamérica. A ver, vamos a corroborar eso. Una tribu de Sudamérica hacía algo parecido. Contaban secretos a la Valorio mentalmente. A ver. Vamos a ver si es cierto. Tribu de Sudamérica que contaba... No mames, ¿y? ¿En serio? ¿El origen de la macabra práctica de la tribu Shuar? Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No es nada de eso. No, no, no. Gracias. Ahora mi video va a estar desmonetizado gracias a esto. Ay, no jodas. Ay, no. Ya me dio curiosidad verlo en francés. A ver qué es lo que dice. Porque esto a lo mejor puede caer en estereotipos feos. ¿Qué más? Alguien que lo haya visto en francés sabe qué fue lo que dijo exactamente. Porque yo recuerdo que no dijo esto en francés. Y en español España nunca lo había escuchado. Entonces, ¿alguien se acuerda qué dijo? ¿Qué dice en el latino, por ejemplo? A ver, ya me dio curiosidad. Por fortuna siempre hay un canal que sube los episodios. Así que a ver, ¿qué fue lo que dijo? Es que no me acuerdo. Un secreto a una cuenta en silencio. No olvide que las amigas pueden decirse lo que sea y siempre la apoyaremos. A ver, a ver, aquí va la escena. ¿Qué dice? Y en una revista que una tribu en Sudamérica hace lo siguiente. ¿Ah, sí? También dice lo mismo. No, pues no sé. Tendríamos que ver qué dice en francés. Y así ya podríamos saber específicamente. Porque es que si no, no tengo la menor idea. ¿Qué dijo? Marinette le cuenta su secreto a la Valorio. Esta pulsera nos unirá para siempre. Aku y Estón, TDAS, cuantan a Calis Arias. ¡No! ¡El Arias! ¡Ah, otra vez ese talk! Sí, la verdad es que sí, eh. Para ser amigas, como que no son muy amigas que digamos. ¿No creéis que sería más lógico invitarla a tomar un batido y ayudarla con sus líos amorosos? Sí. Sí, de hecho sí. Un personaje que piensa, al menos. Vale. Pues no, pues no. Esta no es la solución. Mejor vamos a leerle el horóscopo. Mientras sea Ladybug, nunca tendré a nadie que me quiera. En el fondo, sabía que mi reinado glamoroso había terminado. Sería difícil, pero sabía qué hacer. Tengo que... ¿Por qué te... No, no lo hagan. No, no, no. Sí, si escuchan esta parte en silencio es porque esto sí, si lo dejaba tal cual estaba, YouTube iba a sacar una alerta de, oye, cuidado con este video que contiene mensajes alusivos a... Entonces, como queremos tener en YouTube friendly, al menos, no sé si family friendly, pero friendly, por eso lo corté. Ya te podrás dar una idea de qué es lo que dijo, ¿no? No, no hace falta que lo diga. ¿Qué es eso, Marinette? Te estoy condenada a ser una mentirosa con todos ellos para siempre. ¿Qué puedo hacer, Tiki? Ojalá lo supiera, pero... Los Kwamis no nos enamoramos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Adiós, teorías de cualquier ship entre estos dos cuadros, literal. Nah, eso no se dice. Eso no se dice. Aquí, la verdad, he de admitir que las amigas me cayeron muy, pero muy, muy, muy mal. Muy mal, así a niveles extremos. Está claro que algo va mal y no vamos a dejarte así hasta que nos digas qué es. Hemos contado nuestros secretos a esta pulsera, te toca a ti. Uf, Milen es la típica amiga que te caga que cree los horóscopos. Es esa típica amiga que dice, esto es muy Tauro de tu parte. Literal. Lo único que está mal aquí, sois todas vosotras que seguís en mi habitación y eso no mola. Muy basada. Si realmente somos tus amigas, cuéntanoslo. Las amigas de verdad nunca se abandonan. De verdad, eh, con estos personajes que, uff, qué irritantes son. Hay que ponerle una demanda a quien creó estos personajes por irritarnos tanto. Dios mío. Entonces prefiero no teneros como amigas. ¡Largo de aquí! Las caras. Vámonos ahora sí a ver esto. Uf, Dios mío. Cuando veo estos títulos, yo no sé qué esperar. Pero bueno, ya estoy inmune a todo, la verdad. Después de estar tantos años en este fandom, yo creo que ya soy inmune a ciertas cosas. Little Fluffies, muchas gracias. Por hacer estas joyas y divertirnos tanto. ¿Durante el día? ¡Ah! ¡What the fuck! El baile, el baile de Luca es de lo más común y popular de la serie, ¿no? Se hizo un meme. Esto salió creo que en un videojuego de Miraculous y baile dubstep aquí. Todo loco. En fin. Hoy presentamos Oso Maloso. Les voy a contar un secreto. Siempre. Oso Maloso. Agregó crema al chocolate. Ok, esto es de la temporada 2. Tiene mucho tiempo. Sea más aterciopelado. No mames, aquí era el error de que Adrian estaba calvo. ¿Se acuerdan? Donde había un frame. Donde literalmente se veía pelón. Miren, miren, miren. A ver si lo ponen. Empieza. ¿Qué vas a decir, Marileto Ponche? Y dejando tu cabello. Sí. Es que tiene sentido porque justamente la miniatura es esta. Se le cayó la peluca. Ya, perdón, eh. Perdón. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. ¡Buf! Este es el error yo creo que más popular de Miraculous. Literal. Pero literal todo mundo conoce este error de la serie. ¿Qué vas a decir, Marileto Ponche? Y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa. Ay, no mames. Y bueno, sí que hay champús que te los pones y se lleva todo hasta tu pelo. El Adrian usó de esos. El champú número uno del pelo. No, ahora que lo pienso, breve anécdota antes de seguir. Tiene que ver con el video, obviamente. Por algún motivo u otro, yo no sé por qué en Europa la gente sufre mucho con el tema del cabello. De verdad, ahora mismo estoy viviendo acá. Y particularmente me uní, pues, a un grupo de gente mexicana que está aquí en estos lugares del mundo. Porque gente de México hay en todos lados, ¿no? Bueno, dicho eso, no es la primera vez que veo un post de estos que preguntan en Facebook de tips, de consejos y así. Que dice, oigan, ¿alguien ha sufrido con el cabello y se le empezó a caer más desde que llegó a Europa? Y todo el mundo, sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Pero a la vez dicen, oigan, pero es raro, ¿no? Porque en Europa, pues, sí hay agua potable, digo. O sea, que puedes abrir el grifo y bebes de ahí. Y es curioso, es curiosísimo. No sé por qué. Supongo que los europeos, bueno, por eso están más calvos a la larga. Es muy frecuente ver muchos calvos aquí, a diferencia de México, por ejemplo. ¿Tiene sentido entonces? Ahora todo cobra mucho más contexto. Pues sí, el Eidren Calvo a lo mejor simplemente fue parte del lore de la ciudad de París. Y no lo habíamos entendido hasta ahora. Ya lo entendemos, ya me queda clarísimo. Perú, desde un sol. Digo, no. Vente que Marinette no traía su celular cuando estaba saliendo del salón. Claro que llamé al departamento de bomberos, ¿y qué? Ah, sí ha sido ella, ok. No, pues sí, ¿eh? Qué castrante es este personaje, la verdad. Tengo una pregunta para ustedes. Por favor, seguidores de este bellísimo canal, a quienes aprecio con todo mi corazón. Tengo una pregunta. Para gente que sea de Latinoamérica, por ejemplo, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Sudamérica. ¿No se les hace extraño que el doblaje esté en Español-México? O sea, sí que sé que hay otras series que han llegado con el doblaje argentino, ¿no? Como Gravity Falls, por ejemplo. Creo que Star contra las fuerzas del mal también fue doblaje argentino. No me pareció raro, pero sí que yo noté ciertos tonos de voz en el acento, ¿no? En cómo se pronunciaba. Claramente también llegaron otras series en doblaje. Creo que en este caso venezolano, como Ricky Morty, por ejemplo. Y sí se notaba. Yo como mexicano sí que lo llegaba a notar. De niño no, pero después como conforme fui creciendo sí que noto las diferencias de cada doblaje, la verdad. O sea, sí, el doblaje está hecho en cierto país y que lo noto. Dicho eso, ¿a ustedes no se les hace raro escuchar el doblaje de México? Porque es curioso cuando sales de tu país, empiezas a notar que el doblaje tiene ciertos acentos. Y que tu país tiene acentos, ¿no? Mucha gente de México se jacta con que tenemos el acento más neutral del español. Y la verdad es que no. Yo cuando llegué aquí a España, mucha gente empezó a decirme. Oye, el mexicano, el acento mexicano es muy marcado, ¿no? Es como que, órale, ándale, y así. O sea, está como muy estereotipado. Pero luego, después de un buen rato viviendo aquí. Luego escucho youtubers mexicanos. Y aunque yo no soy de esas que dicen, ay, ya se me pegó el español de España. O ya hablo así, tío. Pues para nada, ¿no? Pero sí que ahora noto la diferencia. Cuando veo a youtubers de México o incluso cuando hablo con mis padres, sí siento que hay un acento marcado. Y antes no lo notaba. Entonces, seguramente gente de otros países nota este acento mexicano. Y no sé, ¿se les hace raro que en Perú, en Argentina, Chile, etcétera, vean productos doblados con el español de México? Digo, a mí se me hace raro cuando veo cosas de Venezuela o de Argentina. Aunque es un doblaje muy cool y muy padre y me encanta. Sí que lo noto. ¿Ustedes lo notan? ¿No se les hace un poco raro? No sé, digo yo. Porque es que es curioso como todo lo latinoamericano está doblado en México. Casi, bueno, casi todo. No todo, pero sí muchas cosas. Entonces, no sé, era una pregunta que, perdón por extenderme tanto, pero tenía que hacerles. Por favor, coméntelo acá abajo que me da mucha curiosidad. ¿Castigados por tu culpa? No, ¿por qué lo haría? Bueno, lo siento, Chloe, pero no puedo ser amigo de alguien que trata así a los demás. Bien merecido, ¿no? Bien merecido. Todo esto de la fiesta es muy extraño. Conozco a Chloe hace tiempo. A veces puede... No mames. No me había dado cuenta. Todo esto de la fiesta es muy extraño. ¿En serio? Conozco a Chloe hace tiempo. No mames, aquí hay un animador que 100% tuvo que trolear con el Eidren Calvo, con estos saltos y cosas raras de Chloe. No mames, o sea, esto no. Ven, ven. Yo cuando hago los videos de errores, les digo, ven como esto no es normal. Hay unas cosas que dices, bueno, a lo mejor esto sí es un error que... Pues es un error y ya, ¿no? Cualquiera se equivoca. Pero luego hay cosas como esta que dices, esto es puesto a drede. Lo hicieron para trolear. Si no, es que yo no me lo explico. ¿Qué sentido tiene? No, no sé. A veces puede llegar a ser muy linda. O sea, bueno, se entiende que se emociona por Eidren, ¿no? Pero qué demonios con esos giros. Qué carajo, hasta se ve antinatural. ¡Hazlo! ¡Qué bonito! Ven, ahí es cuando les digo que se nota mucho el acento mexicano. O sea, antes no lo notaba, pero ahora es como, no abuses, Alia. Es como, verga, sí que se escucha el acento mexicano en el doblaje. Que, repito, está muy cool, pero se nota, se nota, se nota. Ya no me jacto de tener un acento neutral. Antes pensaba que sí. Vivía engañado. Mucha gente mexicana vive engañada con que el acento mexicano es el más neutro. Y no, ni de pedo. Chloe, ¿qué tal si...? Fuera de broma, así baila. Mucha gente, de verdad, tiene así como de broma. Así como, vas a una discoteca, un antro en Francia o en España incluso. Ya ni te digo de los países más nórdicos, como Alemania, Noruega y así. Y lo primero que te dicen es, no saben bailar, están muertos por dentro, literal. A ver, obviamente no, ¿no? Solo son más fríos y no está esta cultura tan picantona, digamos, de los latinos en general, ¿no? Porque esto es de Latinoamérica. Luego descubrí que posiblemente es la falta de sol. Luego descubrí que es la falta de vitamina D. Chloe, ¿qué tal si bailas con un chico encantador? Me encantaría. ¿Y dónde está? Buena, buena, esa estuvo buena, esa estuvo buena, esa estuvo buenísima. Estuvo genial. No me cae bien Chloe, creo que es un personaje que sí ha hecho muchas mamadas, pero... Bien por ella, buen chiste, se lo merece este cabrón. Es de los personajes que más odio de todo... Bueno, no odio, no está bien odiado. Obviamente no. Pero de los que más me caen mal. Sí, sí. ¡Uh! O sea, el desarrollo de los personajes en Miraculous es tan antinatural que por un momento el personaje de Kim es muy servicial y todo lo que tú quieras. Y después se burla de Chloe. O sea, Dios mío, escritores, no mamen. ¡Uh! No entendí qué coño con esto. No mames, sí. Esto se ve ridículo, ¿no? Es como que... No mames, entre tanta gente uno puede patear a la kuma y literalmente agarrarlo y quitarle la cabeza y quitarle la kuma, ¿no? O sea, bueno, digo yo, es que es muy pequeño. Es como cuando los niños pequeños le tienen miedo a Chucky, ¿no? Es como de... A ver, Chucky es un muñeco. No mames, le das una patada y ya. Pero es lo mismo. Aparte, ni siquiera va corriendo rápido. Simplemente va corriendo muy lento. De hecho, y todo el mundo se quita. ¿Qué sentido? Nunca, por favor, nunca pausen Miraculous en primeros planos. O no sé, yo de algún modo u otro siento que quien se encarga de esta clase de momentos de la serie pues como que no tiene muy bien las perspectivas, ¿no? Porque recuerdan aquella cara de Shadow Moth en Optigami. Pues básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque Shadow Moth es su padre. Tiene sentido. No sé si fui el único y lo he dicho también en otros videos pero la voz es diferente. La de Tommy Rojas, ¿no? O sea, como que la primera temporada es como Hola, soy Adrien Agreste. Soy Cat Noir. Y de repente en la temporada número 2 es Hola Marinette, soy Adrien Agreste. Soy Cat Noir. Es como... No entiendo el cambio, la verdad. Para mí sonaba de huevos en la primera temporada. Y luego, pues no sé por qué lo cambiaron, repito. Pero bueno, en fin. Ya no sé si lo ha explicado o no, pero... Pero bueno, igual hace un trabajo súper cool. La verdad, a mí me encanta el doblaje latino. No puede ser tan pendejo para hacer eso. Ah, ¿le valió verga y se los comió del suelo? Espérenme. Sí, por supuesto. No, no agarra ningún macaroon, ¿no? Y algunos se caen al suelo. ¿Y luego? Y luego está... Y luego se le está comiendo. Lo agarró del suelo entonces, ¿no? No sé. A ver, vamos a ver este otro. Cuatro minutos. Vale, vamos a ver qué nos depara esta parola. Verga, esto es el de Cupido Negro, ¿no? De la primera temporada. No sé si es preocupante saber los capítulos nada más. Con literalmente nueve segundos de haberlos visto. Verga. Hola, Adrienne. Firme aquí, por favor. ¿Sabes que odio firmar autógrafos, Chloe? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo es la voz? ¿Ya vieron cómo es la voz y cómo le cambia? Oh, ya sabes que odio firmar autógrafos, Chloe. Y en la segunda temporada en adelante sería más como... Ya sabes que odio firmar autógrafos, Chloe. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo cambian? Es que no, no sé por qué, o sea, bueno, técnicamente pues porque Adrian es más dulce, más frágil, más inocente, ¿no? Pero, verga, qué cambio más radical. Esto no es lo que parece. Es una petición contra la crueldad de los hámsters. ¿Has visto los horribles suéteres que les obligan a usar? Es favoroso. Bueno, en realidad, todas las voces a partir de la segunda temporada se hicieron más chillonas, ¿no? No sé si es percepción mía. Ojo, ojo, obviamente no es crítica nada, ni mucho menos. Canta el doblaje latino, solo quiero aclararlo. Y yo amo a Tommy Rojas y a Jessica Ángeles y a todo el cast en latino. He compartido muchos momentos muy cool, bonitos, que los recuerdo aquí en el corazón y en la mente. Así que, ojo, quería aclarar esto, ¿vale? Solo por aclarar. Tu cabello es como la noche, tus ojos azules y grandes. Me pregunto quién eres debajo de ese fuerte disfraz. Todos los días nos vemos, espero que pueda ser mía. Juntos nuestro amor puede ser real. Por favor, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, qué bella! ¿Es para moi? ¡Es para moi! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo, yo... Tú, tú... ¿Quieres ser mi novia? ¡Qué pendejo, ¿no? O sea, ve todo el puto puente que está seco y se le ocurre ponerse en el charco. El único puto charco de todo el puto puente. Es que para eso hay que ser estúpido. ¿Novia? ¡Quieres ser mi novia! ¡Ay, verga! Esto está súper. O sea, cuando lo vi la primera vez dije... ¡Qué mamada! Pero luego después de seguir viendo esto... Seis años, siete, ocho, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que vi esto... Sigo diciendo, ¡qué mamada! Pero ahora digo, ¡qué guionazo! O sea, casualmente no pone ningún otro charco en todo el puto puente. Luego él se inca en un charco casualmente. Y casualmente para hacer la broma de... ¡Ay! Le salió mal su propuesta tan cliché. Pasa alguien con una bicicleta al lado del charco y lo moja. Y luego le cae una bolsa de papas. Bueno, vale. Lo de la bolsa está más gracioso, tiene más sentido. Pero lo otro... ¡No mames! Estuvo súper forzado. No me jodan. ¡No te muevas! Es para que todos vean esto. Sin ofender, Kim. O sea, es que de verdad. Es el loco charco de todo el puente a la verga. Mi corazón está apartado para alguien más opuesto que tú. Igualmente se lo merece el cabrón. Se lo merece, se lo merece. ¡Maldita flores! El verdadero Fifas. ¡Ya no te amo! ¿Qué? ¿Cluey? ¿Desde cuándo comienza a mandarnos mensajes? ¡Es una bruja! Y yo fui quien le dijo a Kim que lo hiciera. No sabía que estaba hablando de ella. ¡No mames, Marinette! Es el cabrón que te rompió el corazón. Que te provocó crisis de ansiedad. Y una inseguridad enorme. ¡De verdad! O sea, no digo que lo empiece a insultar y así. Pero no mames. No mames, Marinette. ¿Cómo le vas a ayudar a este cabrón? Dios, espero que Adrien no te haga lo mismo a ti. ¡No, no, 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 no! ¡No, Marinette! ¡Ay, qué hice! ¡Oh! ¡Joder, sí es cine! Ahora tiene sentido. Marinette estaba súper decidida a darle la carta a Adrien. Y luego este comentario de Alia detonó su inseguridad por lo que pasó con Kim. ¿Será que todo estaba planeado? Amiga, cálmate. Estaba bromeando. Más o menos. Ero nunca haría eso. ¿Qué rayos es eso? ¡Namames, red flag de Alia! O sea, si eso, amiga, seguramente sabía ese contexto. No puedes bromear con cosas así. Ven porque Alia es una mala amiga que se vaya a la verga. Ya, de una vez. Y otra vez el puto... Es que no hay otro baile en esta serie. Siempre ponen a Luke haciendo esta mamada. Hasta yo en la pestaña de miembros del canal. ¡Ah! ¡Destruiré todos los corazones! Necesito hablar contigo. Tendrá que esperar, cúpido negro. Juré decirte esto en el momento en que te viera. Ah... ¿Ladybug? Yo... Yo te... ¡Cuidado! Murió de la forma más macha posible. Sí, le queda el meme. ¡Cat Noir! Ladybug, yo... Yo te... ¡Detesto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Youtube Pup? Bueno, YouTube edita un capítulo, sí se entiende, pero... Siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si usara el cataclismo en alguien? Tranquilo, chat Noir. No mames, spoilers que fueron lejos. No tuviste que ser tan curioso, porque al final acabó matando a su propio padre. Ya no te preocupes más que yo estoy aquí para que sepas qué pasa si usas el cataclismo en alguien. Tengo un regalo para el epidóptero, es un... ¡Cataclismo! ¡Un cataclismo para ti! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, eso pasa si usas el cataclismo en alguien, moraleja, tás bien bello. Moraleja, tás bien bello, bien. El sueño secreto será revelado. Pues sí, a los franceses les gusta besarse entre compas, por lo que veo. ¡Ups! ¡Espera, Ladybug! Tengo que decirte algo. Escucha, el beso tenía que romper el hechizo. ¿Qué? ¿Un beso? ¿Cuál beso? ¿Cómo explican estas fotografías? ¡Es obvio que están enamorados! ¡Un día! Pues sí, algún día se llegó a cumplir 100%. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo, por quedarte hasta acá. Si quieres ser miembro de este canal y acceder a beneficios exclusivos, te voy a dejar el video a continuación. Primero, gracias por darle click aquí. Te explicaré cómo funcionan los miembros del canal y los beneficios exclusivos a los cuales puedes tener acceso. Hay tres niveles, todos igual de geniales, pero yo creo que el que más podría interesarte es el nivel medio. Si te vuelves portador zodiacal, vas a tener insignias que me van a permitir identificarte más fácilmente en los comentarios, ya que a veces son muchos. Y además de estas emojis a los que tendrás acceso, también tu nombre aparecerá como agradecimiento al final de cada video. Pero más importante, vas a tener acceso anticipado a la reacción de todos los episodios de Miraculous que vayamos haciendo, tanto los antiguos como los nuevos capítulos que van a ir saliendo de la sexta temporada y de la séptima y las que sean. También podrás colaborar con el canal eligiendo un video a la semana a través de encuestas exclusivas. Y finalmente vas a poder ver los videos análisis de los episodios de la sexta temporada y los que sigan sin anuncios. Si te vuelves portador multiversal, además de tener los beneficios que ya he dicho, vas a tener acceso a videos y contenido exclusivo solo para ti. Te mandaré un video al mes para saludarte de manera personalizada. Y una vez a la semana voy a hacer directo para que me preguntes cualquier cosa que quieras. Y finalmente, si te vuelves portador absoluto, Una vez al mes te regalaré entradas al cine para ti y un acompañante, el que tú quieras. Te enviaré una vez al mes merch de Miraculous y Mía en una mystery box. Jugaremos al juego que quieras en alguna partida. Y reaccionaré a todos los videos que quieras una vez a la semana en YouTube. Si te interesan estos beneficios y apoyar aún más a este canal, lo único que tienes que hacer es darle click a Join o unirse, poner tus datos y comprar la membresía. Recuerda que esto es un cargo recurrente, pero no obstante puedes cancelarlo el día que tú quieras. No hay ningún problema. Y recuerda que esto es sí y solo sí está dentro de tus posibilidades. Igualmente, ya tienes mi agradecimiento eterno. Espero que podamos disfrutar juntos de estos beneficios. Y ahora sí, nos vemos.